El fútbol es un gran deporte que ha sabido entregarnos miles de emociones durante los partidos, no solo por los goles y los momentos de gloria, sino también por aquellos casos donde la humanidad se apodera de los futbolistas. Es por eso que te invitamos a ver momentos de respeto en el fútbol. Suscríbete rápido porque damos inicio con esta situación ocurrida en lo que fue el marco de la final de la Supercopa de Europa entre Sevilla y Manchester City, teniéndose a una pequeña niña no vidente estando presente en la premiación de los futbolistas. Percatándonos de cómo los futbolistas la estaban ignorando por completo, hasta que llegaría Jack Grealish dándole la atención necesaria y el saludo indicado. A pesar de que el representante de la UEFA, Alexander Caferin, intentó detenerle, el británico no quiso parar, haciéndole pasar un agradable rato a la niña, procediendo posteriormente a recibir su merecida medalla. Sin duda alguna este futbolista se ha llevado nuestro respeto. Procedemos con esta escena teniendo a este futbolista que se había quedado tirado sobre el suelo, presentando una lesión. Por tal motivo debía ser retirado en una camilla, pero nos fijamos en cómo los paramédicos lo dejaron caer de una forma brusca al césped. Esto provocó que uno de los compañeros del lesionado lo cargara entre sus brazos para poder retirarlo del cuadro de juego, facilitando el proceso que los encargados médicos no pudieron hacer. Pasamos a ver esta escena en la cual este balón se escapó por la línea final, yendo hacia la tribuna, donde golpeó en el rostro de un pequeño fanático. Es por eso que el futbolista Jeremy Fringpong tuvo este gesto con él obsequiándole su camiseta para poder consolarlo, tratándolo delicadamente para que pudiera alegrarse, quedando demostrado que este hombre se pudo destacar por tener un corazón de oro. Nos encontramos con lo que iba a hacer este partido entre el Manchester City y Borussia Dortmund, contando con los futbolistas dándose el saludo protocolar previo al encuentro, notando como los jugadores ciudadanos estaban arrojando sus abrigos al utilero, para que este pudiera guardarlos en su bolso, a excepción de Erling Haaland, que de forma de vida se acercó a él para entregárselo en su mano, resaltándose este tremendo gesto del noruego como un caballero. Nos movemos hacia esta chance de tiro libre para el Ajax, que fue ejecutada de forma impecable por Mohamed Kudus, poniéndola en el sitio más alejado del guardameta, pero fíjate cómo dedicó su festejo mostrando una camiseta que tenía debajo, deseándole el descanso en paz al jugador Christian Atsu, quien lamentablemente falleció en el fuerte terremoto que azotó Turquía, significando una sensible partida para todo el mundo del fútbol, siendo entendido perfectamente por Kudus, quien consiguió llevarse el respeto y el aplauso del mundo entero gracias a este tremendo gesto suyo. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de lo que fue el marco de la final de la Conference League, que fue ganada por el West Ham obteniendo la victoria ante la Fiorentina, situándonos en el festejo de los futbolistas, encontrándonos con Declan Rice, que tuvo este gesto con un niño de la tribuna cargándolo entre sus hombros, festejando el campeonato como si fuera un jugador más, ganándose el respeto de una forma maravillosa. No dejamos atrás a Martín Odegaard, motivado a que luego de terminar este partido, el noruego se acercó hacia la tribuna para obsequiarle su camiseta a un fanático, dejándole una gran sonrisa en su rostro, regalándole un día que probablemente jamás vaya a olvidar, que grande no? Por otro lado tenemos lo que fue la despedida de la jugadora Megan Ripione, saliendo de su último partido por medio de una sustitución, recibiendo los abrazos de sus compañeras, así como también de la entrenadora, además tuvo su momento luego de culminar el encuentro, dirigiendo algunas palabras al público entero, agradeciendo por este tremendo camino que atravesó vistiendo la camiseta del equipo, haciendo reverencia a todos sintiéndose honrada por haber formado parte de esta familia. Seguimos con el encuentro entre Suecia y Noruega, percatándonos como uno de los futbolistas del conjunto amarillo se había quedado lesionado, teniendo que detener el partido intencionalmente para recibir la atención médica, luego de que la pelota se puso nuevamente en juego, Erling Haaland de forma correcta les regresó la posición a sus rivales, demostrando una vez más ser un futbolista con un juego bastante limpio. Apreciamos lo que iba a hacer este partido entre Fulham y Arsenal, teniendo a los jugadores preparándose en el pasillo para ingresar al campo de juego, fijándonos en Team Realm, teniéndose este tremendo gesto de respeto con la chica que lo estaba acompañando, colocándose unos auriculares con cancelación de ruido en señal de apoyo a esta niña, siendo capaz de poder sacarle una sonrisa, haciéndole saber que no estaba sola, de esta forma el estadounidense se pudo llevar la atención y la admiración de todos, quedando demostrado la tremenda persona que es. Continuamos con este caso que también fue bastante emotivo, apreciando el jugador de Boca Juniors, Guillermo Fernández, teniendo un tremendo gesto de amabilidad con este fanático que presentaba una condición especial, siendo capaz de obsequiarle su camiseta, haciéndole el favor de colocársela, además de que el argentino le concedió la petición de tomarse una foto con él, causándole una gran emoción que se vio reflejada en las lágrimas que estaba derramando. Este jugador de Boca sí que ha sabido sorprender a todos con su nivel de amabilidad y generosidad, ¿no lo crees? Damos lugar a esta oportunidad, notando a este futbolista como recibió un pase en profundidad y le tocó encarar a su oponente, dándose cuenta de que este se había detenido porque estaba presentando una lesión, es por ello que el jugador se detuvo mostrando un gran gesto de juego limpio, para que se le pudiera dar la atención necesaria al rival, a pesar de que sus compañeros quedaron un poco confundidos por lo que había hecho, sin embargo este hombre demostró tener un muy buen corazón, dando a relucir el significado de un verdadero futbolista. Hacemos énfasis en esta acción en este partido viendo cómo se arrojó este pelotazo que fue cabeceado por un jugador, asistiendo a un compañero que posteriormente consiguió marcar el gol, que además luego de ser verificado en el bar, fue concedido por el colegiado, sin embargo ante la protesta de los contrincantes, el goleador fue capaz de admitir que estaba en posición adelantada, es por ello que el árbitro retractó su decisión e indicó el offside anulando la anotación. Vamos con esta ocasión bastante llamativa ocurrida en este encuentro de liga escocesa, entre Rangers y Patrick Stistel, en el cual por medio de una jugada bastante confusa, uno de los jugadores locales consiguió arrebatar esta pelota, regateando a su oponente para convertir el tanto, cosa que hizo que los futbolistas rivales se pusieran bastante enfadados con él, creando una problemática algo preocupante, pero luego se apreció como el entrenador del Rangers les dio algunas indicaciones a sus futbolistas, para que luego del saque del medio de sus contrincantes se permitieran marcar el gol en contra, es por ello que uno de los hombres del Patrick se fue con la total calma del mundo, pasando entre los futbolistas para irse al área rival y anotar el tanto, agradeciendo este gesto de juego limpio por parte de los locales. Observamos lo que ocurrió en medio de este partido, percatándonos de cómo un futbolista se había quedado lesionado y los contrincantes se habían detenido por ello, sin embargo los demás compañeros suyos decidieron continuar con la jugada, consiguiendo que uno de ellos pudiera marcar el gol, causando que los oponentes se molestaran con el árbitro por esta tremenda falta de juego limpio, por tal motivo para poder intentar enmendar las cosas, luego de que se realizó el saque del medio, los jugadores se permitieron marcar el gol de sus rivales, dejando en solitario a este delantero que pudo anotar el tanto sin ningún tipo de problema, agradeciendo a los demás por haber actuado de esta forma, aplicando el fair play de la manera más indicada, simplemente magnífico. Hablamos sobre lo que fue este partido, situándonos en los minutos finales teniendo el marcador empatado 2-2, checando cómo este portero había puesto la pelota sobre el césped, sin percatarse de que un oponente estaba detrás suyo, es por eso que terminó perdiendo la esférica permitiendo que se le marcara el gol que funcionó para darles la victoria a los contrincantes, por tal motivo el cancerbero quedó devastado con la cabeza puesta sobre el suelo, sintiéndose de la peor forma posible, tomando en cuenta esto, el oponente goleador se acercó a él para darle consuelo por medio de un abrazo, y algunas palabras reconfortantes, así como también sus compañeros le dieron a entender que un error lo podía cometer cualquiera, así que debía levantar la frente y seguir adelante, qué bonito es el fútbol ¿no? haciendo que estos oponentes pudieran tragarse perfectamente el amago, este futbolista pudo impresionar a todos humillando a su oponente, tras pisar la pelota para poder meterle un túnel, fíjate cómo incluso uno de sus compañeros quedó asombrado por esto, le traemos al jugador Ross Barkley, que pudo dejar en el camino al portero teniendo el arco vacío para definir, pero antes de hacerlo se puede apreciar cómo celebra la anotación incluso antes de volver la realidad, luego procediendo a mandarla a guardar, no podíamos dejar atrás esta acción deshonesta de este futbolista, pues se aprovechó de que un compañero suyo estaba lesionado sobre el suelo, indicándole a su oponente que se detuvieran, y cuando éste voltea atrás se aprovecha para poder continuar con la jugada, ahora miramos al portugués Nani, que pudo aguantar perfectamente la presión del oponente controlando la pelota en el aire, primero con su cabeza y luego con su pierna, pudiendo imponerse ante su rival, en este clásico entre Real Madrid y Barcelona se puede ver cómo Leonel Messi pateó la pelota de forma temeraria hacia la tribuna del Santiago Bernabéu, ocasionando que los fanáticos se molestaran con él y empezaran a protestar, también el argentino recibió algunas críticas por parte del defensor Pepe, en este encuentro entre Real Madrid y Barcelona tendríamos este gol de Cristiano Ronaldo, el cual lo festejaba con el famoso calma calma, ante la afición que llenaba el Camp Nou, muchos de ellos se encontrando el tanto en sus rostros, otro momento bastante impresionante ocurrió durante este partido entre Barcelona y Celta de Vigo, donde el jugador Fabián Orellana le arrojó un trozo de césped a la cara a Sergio Busquets, porque estaba demorando mucho en realizar el saque, como consecuencia el chileno vio la cartulina roja para irse a los vestuarios, pasamos también con un clásico entre Real Madrid y Barcelona, pues Leonel Messi había recibido una falta y es por eso en el suelo, estando en esa posición el portugués Pepe pasa muy pegado al lado suyo, dándole un pisotón en la mano al argentino, en este caso hablamos de Sex Fabregas, debido a que el español había caído al suelo tras una disputa con un oponente y cuando aún se encontraba en el césped, se llevó un pisotón por parte de un rival que estaba pasando, quedando adolorido mientras se quejaba con el árbitro por lo que había ocurrido, habiéndose armado un tremendo problemón entre ambos equipos, en esta ocasión se puede ver como el delantero logra anticiparse al guardameta robándole la pelota, quedando con el arco completamente vacío para definir tranquilamente, aún así el futbolista prefirió esperar a que los defensores fueran a hacerle presión, para así poder marcar el tanto, esto ocasionó la furia de uno de ellos, porque lo consideró como una falta de respeto. Fíjate lo que pasó en este encuentro entre Aston Villa y Manchester United, cuando se sanciona penalti a favor de los Diablos Rojos, el portero Emiliano Martínez le estaba pidiendo a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de ejecutar el lanzamiento, el bicho prefirió cedérsela a su compañero Bruno Fernández y el número 18 manda la pelota por encima del travesaño, el guardameta lo celebra con un bailecito mirando hacia la tribuna. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Francia y Bélgica, Kylian Mbappé se negaba a regresarle la pelota a sus oponentes, ingresando al campo de juego para poder ganar un poco de tiempo, esto ocasionó que el jugador Axel Witzel le diera un empujón tirándolo al suelo y que el árbitro le sacara la cartulina amarilla al jugador del Paris Saint Germain. Continuamos para hablar un poco sobre lo que pasó en este partido entre Manchester City y Arsenal, pues tras la lucha de este futbolista y el centro al área, aparece de cabeza Emanuela de Bayor para marcar el gol, en su celebración hizo algo bastante llamativo, recorriendo una gran distancia la carrera para poder festejar en frente de los fanáticos de su antiguo equipo, recibiendo abucheos a cambio de esto. Volveríamos a hablar de un clásico entre Barcelona y Real Madrid, ocurrido hace algunos años, en la famosa jugada del conjunto blaugrana para el gol de Lionel Messi sobre el minuto final, el cual fue celebrado con mucha euforia por los jugadores culés, con el recordado festejo del argentino enseñando su camiseta a la afición del Santiago Bernabéu, que se encontraban bastantes disgustados con él. Peter Feller, la cual fue sancionada con penalti que sería ejecutado por el mismo neerlandés, sin embargo en el cobro el portero pudo imponerse atajando su disparo y el defensor Neven Subotic lo celebra justo en el rostro del jugador del Bayern. Volveríamos a hablar de Neymar Jr., porque en este encuentro entre Olympique Marsella, en el preciso instante de querer cobrar el córner, los fanáticos del equipo rival comenzaron a arrojarle basura al jugador del Paris Saint-Germain, teniendo que detenerse el partido, esperando que los fanáticos pudieran calmarse, aunque en cierto punto parecía algo inútil porque seguían con esa actitud. También te traeríamos esta oportunidad desde el punto penalti, donde el portero había señalado su costado derecho para intentar engañar al futbolista. En la ejecución se arrojó al lado contrario donde había pateado el oponente, sin poder atajar el remate, pero fíjate como el futbolista se burla suyo, colocándose debajo del arco para simular arrojarse hacia el lugar que señaló el cancerbero. Una vez más el jugador del Paris Saint-Germain sería el que se llevaría a los reflectores, porque en esta acción amaga con patear la pelota engañando a su oponente, que luego le mete un patadón y cuando Ney se encontraba sobre el suelo recibió algunas palabras suyas porque el rival se encontraba disgustado por el comportamiento del brasileño. Pasamos con esta situación ocurrida entre North Halland y Schalcol, recibiendo reclamos por parte de sus oponentes ya que no jugó muy limpio. Luego de que se hiciera el saque del medio, los jugadores del equipo danés estaban pidiendo que les dejara marcar el gol, pero los ucranianos se negaron a cederlo ya que un futbolista le quitó la pelota a su oponente. Este momento fue bastante polémico durante esta edición de la UEFA Champions League. Por otro lado te traemos a Neymar Jr., que hizo esta maniobra bajando la pelota con su espalda y luego elevándola para hacerse el autopase, dejando burlado a su oponente. Después se realizaría este giro para dejar desparramado a otro rival. El árbitro consideraba esto como una falta de respeto, entonces le saca tarjeta amarilla al brasileño. Aún así, el jugador del Paris Saint-Germain fue capaz de engañar a un oponente que se encontraba sobre el suelo, haciéndole creer que ya lo iba a ayudar a levantarse, pero en realidad le quita la mano para burlarse suyo. Cambiamos de escenario situándonos hacia este partido, donde se puede apreciar esta jugada, en la cual Blaise Matuidi se cae al suelo quedando tendido sobre el césped. El portero rival fue a asegurarse del bienestar de su oponente, esto le importó poco a Marco Berratti, que aprovechó este momento para sacar el disparo metiendo la pelota entre las redes. Y el francés se levantó del suelo de inmediato provocando que el guardameta se molestara por esta jugada deshonesta del equipo parisino. Continuamos con esta situación, donde se puede apreciar a Dani Alves que había tomado la pelota para dársela a su compatriota Neymar para que él pudiera ser el encargado de ejecutar el penalti, aunque Edison Cavani se encontraba bastante molesto porque también quería cobrar. Luego el uruguayo la toma de vuelta y la posiciona sobre el punto penal para ejecutar el lanzamiento. Neymar se encontraba a un lado suyo intentando convencerle, sin embargo el churrua mantuvo su posición en cobrar. A la hora de la verdad, su disparo fue tapado por el portero y luego da en el travesaño, fallando la chance. Ahora nuestro protagonista sería Luis Suárez, debido a que el uruguayo en esta disputa contra Ivanovic le da un mordisco a su oponente, el cual fue a quejarse directamente con el árbitro por tal agresión. En este partido entre Chelsea y Manchester City tenemos esta disputa entre el Kun Agüero y David Luiz, donde el brasileño cae al suelo y el argentino lo termina raspando con sus tacos, pero para suerte suya el árbitro no le sacó ninguna tarjeta. En el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando se disputaba este partido entre Brasil y Países Bajos, se pudo ver como Arjen Robben había caído al suelo y Felipe Melo le mete un terrible y peligroso pisotón, provocando la intervención del árbitro que le saca la directa roja. También tenemos esta disputa entre Robert Lewandowski y Jerome Boateng, en el cual el polaco de manera discreta pisaría a su oponente, haciendo que este se arrojara un gran llanto. Parece que a Kylian Mbappé se le zafó un tornillo en esta jugada, pues fíjate cómo mete el terrible patadón a uno de sus rivales y para más colmo se asombra por el hecho de que el árbitro le saca la tarjeta roja, mejor vete al vestuario Tortuga. Cómo olvidar esta acción del Mundial de Brasil 2014, entre Italia y Uruguay, cuando Luis Suárez disputaba cuerpo a cuerpo contra Giorginio Chilieni, y el churrúa le termina dando un mordisco que fue tendencia a nivel mundial. Ahora mencionamos a nuestro protagonista que sería el portugués Pepe, que en esta oportunidad tuvo que irse hacia los vestuarios por meterle un manotazo a su oponente ganándose la segunda cartulina amarilla. Volvemos a hablar de un clásico entre Real Madrid y Barcelona, ya que Lionel Messi recibiría una agresión por parte de Fabio Coentrao, quedando adolorido sobre el césped y luego bastante molesto por lo que le había ocurrido. No podíamos dejar atrás esta escena ocurrida en el partido entre Chelsea y Manchester City, donde el expulsado sería Sergio el Kun Agüero, por haberle metido un desmedido patadón a David Luis, teniendo que decirle adiós al partido. Tenemos a Cristiano Ronaldo como protagonista, porque al bicho se le subió un poco el temperamento cuando intenta quitarle la pelota a su oponente, dándole patadas, provocando que sus oponentes se molestaran con él y que el árbitro lo amonestara. También tenemos esta situación peligrosa, donde un rival le mete un patadón a León Goretzka, prácticamente a la altura del cuello, provocando el penalti a favor de los alemanes y que el jugador del Bayern haya quedado tirado sobre el suelo, mientras que la jueza expulsó al oponente. Continuamos con esta acción sacada de este partido entre Valencia y Real Madrid, donde el asiático Kang In-Li le mete un patadón a Sergio Ramos que no parecía bastante grave, pero para el árbitro sí lo fue, así que le sacó la cartulina roja para mandarlo a los vestuarios. En este partido entre Real Madrid y Barcelona, la cosa se saldría de control después de que Leónel Messi recibiera esta falta ocasionada entre Las Diarra y Sergio Ramos, ya que se armaría un problemón entre jugadores de ambos equipos y el defensor español le metería un manotazo a su oponente Carles Puyol, ganándose la expulsión. Nuevamente una situación de clásico entre Real Madrid y Barcelona, en el cual se aprecia como Leónel Messi recibe una falta por parte de José Callejón, y cuando estaba sobre el suelo, el defensor Pepe, que iba pasando hacia un lado, le pisó la mano al argentino, dejándolo agonizando de dolor sobre el césped. Hablamos de esta acción, donde este futbolista se lleva un tremendo codazo por parte de su oponente, quedando verdaderamente adolorido sobre el suelo. El árbitro tuvo que esperar unos segundos para poder determinar su decisión, la cual resultó en expulsión para el agresor. Mencionamos esta oportunidad, donde Robin Van Persie recibe una falta cayendo al suelo, y repentinamente un oponente patea la pelota estallándosela en la cabeza, provocando que el neerlandés se molestara mucho y se dieran unos agarrones, como consecuencia el árbitro amonestaría a su oponente. Vamos con esta oportunidad de ataque para el FC Barcelona, que luego de culminar se puede apreciar como el portero Paul López le mete un pisotón a Lionel Messi, provocando que el argentino se molestara con él y su compañero Luis Suárez tuviera que intervenir para detenerlo. En esta chance mencionamos esta jugada de ataque para el Liverpool, donde Virgil van Dijk aparecería para intentar rematar, pero termina chocando contra el portero, quedando adolorido sobre el césped. Sin embargo, la acción fue anulada por una previa posición adelantada. Parece que este partido contra el Manchester United no fue el mejor para Steven Gerrard, debido a que el capitán ingresó de cambio sustituyendo a Adam Lallana, pero su tiempo dentro del campo no duraría mucho, porque le metió un terrible pisotón a uno de sus rivales y el árbitro no tuvo ninguna compasión, así que lo echó hacia los vestuarios. Seguimos con este encuentro entre Liverpool y Napoli, donde el defensor Virgil van Dijk salió a cortar el pase, pero al mismo tiempo que lo logra, también le mete un patadón peligroso a Darius Mertens, dejando al belga adolorido sobre el césped, y que el árbitro tuviera que amonestar al neerlandés. Mencionamos lo que fue este partido entre Croacia y Argentina en Rusia 2018, ya que luego de que el croata recibiera la falta, aparece provocando que se armara un tremendo problema entre ambos equipos y que el defensor fuera amonestado. Por otro lado, detraemos a Neymar Jr., que quería realizar el cobro de la falta, pero al ver que el rival se interpuso, pues decidió que se puede ver al brasileño que se aprovechó de que un rival lo pisó ligeramente, para así armar su espectáculo retorciéndose sobre el césped. ¿Cómo olvidar lo que ocurrió en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 entre Países Bajos y España? No solo por la consagración de los españoles, sino también por el terrible patadón que le metió Nigel de Jong a Xavi Alonso, que para muchos era una clara expulsión, sin embargo el árbitro se conformó con sacarle la amarilla. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Argentina y Venezuela, por las eliminatorias de Qatar 2022. El defensor, Adrián Martínez, le metió un peligroso planchón a Lionel Messi, que fácilmente pudo haberle provocado una lesión, sin embargo el argentino pudo soportarlo y el venezolano, después del chequeo en el bar, tuvo que dirigirse hacia los vestuarios. Otro jugador que también tendría que irse expulsado fue Joao Félix, ya que en este partido contra Fulham, el portugués le metió un terrible planchón a uno de sus oponentes. En este encuentro entre Zampodria y Milán, el portugués Rafael Leao quiso aprovechar esta pelota alta para aventarse una pirueta. Desgraciadamente le termina pegando un peligroso golpe a su oponente, debido a esto el árbitro le saca la segunda amarilla dejándolo fuera del partido. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño en este partido contra Etrasburgo quiso engañar al árbitro simulando una caída dentro del área, sin embargo el juez pudo adivinar perfectamente su intención, así que le sacó la segunda tarjeta amarilla para mandarlo directamente hacia los vestuarios. Te traemos a Joao Cancelo, que sería expulsado en este partido contra el Fulham, debido a que el árbitro interpretó que el futbolista derribó de manera ilícita a su oponente cometiéndole falta. Durante este partido entre Real Madrid y Girona, Toni Kroos vería la tarjeta roja tras cometerle esta falta por detrás a uno de sus oponentes, pues teniendo que retirarse hacia el vestuario un poco indignado. Nos movemos ahora hacia lo que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, donde el jugador Mario Hermoso sería expulsado luego de esta disputa cuerpo a cuerpo contra Dani Ceballos, en el cual el árbitro interpretó que el futbolista colchonero agredió a su oponente, es por eso que le sacó la cartulina roja. El jugador Ficayo Tomori no viviría la mejor de sus presentaciones en este partido contra Chelsea, porque al haberle metido un agarrón a uno de sus oponentes, el árbitro sanciona penalti y además lo expulsa. Vamos con esta acción peligrosa del jugador Jan Daniel Akpa Akpro, al alzar la pierna de manera peligrosa contra el defensor Kristofen Smalley y como consecuencia tuvo que irse hacia los vestuarios. En los cuartos de final entre Marruecos y Portugal, el jugador Walid Chedira también tendría que despedirse del partido, por esta plancha temeraria contra Joao Félix, por la cual el árbitro le saca la segunda cartulina amarilla. También en este encuentro entre Napoli y Ajax, el número 10 Dusan Tadic tuvo que decirle adiós al partido, después de haberle cometido este imprudente manotazo a uno de sus oponentes, y que el árbitro le haya sacado la tarjeta roja. Ahora vamos con lo que fue este innecesario pisotón del jugador David Kocholava, sobre el español Isco Alarcón, ganándose de manera justa la cartulina roja. Continuamos con esta expulsión protagonizada por Martin Braidwhite, tras haberle metido un codazo a su oponente, el árbitro verificó con el VAR y pudo rectificar que en efecto el danés tenía que irse hacia los vestuarios. En este partido entre Gales e Irán, el guardameta Wayne Hennessey cometió esta acción imprudente al intentar anticipar el pase, pero fallando y terminando de llevarse puesto al jugador rival, cometiendo claramente una falta que cortó una jugada de peligro importante, es por eso que el árbitro lo termina expulsando. También mencionamos al brasileño Emerson Royal, que fue un poco imprudente durante este partido contra Arsenal, ya que le metió un duro pero innecesario pisotón a uno de sus oponentes, dejándolo adolorido sobre el suelo. Debido a esto, el árbitro no tuvo contemplaciones y mandó al jugador del Tottenham directo al vestuario. No podíamos dejar atrás lo que sucedió en este encuentro entre Letts y Chelsea, porque el defensor Khalidou Koulibaly le metió un agarrón a uno de los oponentes para no permitir que se le escapara, pero esta acción le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda amarilla y lo expulsa del partido. Hablamos de esta acción sacada en el partido entre Olympic Marsella y Tottenham, en el cual se puede ver cómo el surcoreano Son Heuming le había ganado en la carrera al defensor Chansen Mbemba. Es por eso que el congoleño tuvo que barrerse para poder detener al delantero, aunque le saldría caro porque tuvo que irse expulsado. Hablamos de Robert Lewandowski, porque el polaco en este partido contra Osasuna también sería expulsado, por interpretarse que le metió un codazo a su oponente y el árbitro no lo perdona, sacándole la segunda amarilla para echarlo del partido. Además, el delantero recibiría una suspensión adicional por este gesto bastante peculiar mientras se retiraba. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Angers y Niza. Sorpresivamente bastaron 9 segundos para que hubiera una expulsión. En este caso se trató del defensor Jean-Claire Todivo, que metió la pierna para parar a uno de los futbolistas rivales. Sin embargo, el árbitro no tuvo contemplaciones y le saca la roja directa. En este partido entre Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund tuvimos esta situación en donde el portero Lucas Radecki toma la pelota con sus manos estando fuera del área. Es por eso que el equipo rival se volvió como loco pidiendo la expulsión, que luego fue concedida por el árbitro tras haber verificado con el VAR. Por otro lado, observamos esta acción dada en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, donde el jugador Alex Baena no quería regresarle la pelota a Nahuel Molina, y el argentino lo estuvo empujando hasta que le da un golpe en la cabeza, haciendo que quedara tirado sobre el suelo. Como consecuencia, el árbitro termina echando a Molina. Durante este encuentro entre Copenhague y Manchester City, el jugador Sergi Gómez le metió un jalón a uno de los oponentes para poder detenerlo, y como consecuencia, el árbitro tuvo que verificar en el VAR para poder confirmar que en efecto debía irse expulsado. Pasamos con lo que ocurrió en este encuentro entre Español y Sevilla, en el cual habría dos expulsados. El primero fue el argentino Eric Lamela por haberse pegado este terrible patadón a uno de sus oponentes, y el otro fue el director técnico Julen Lopetegui, por haberle reclamado la decisión al juez. No todas las expulsiones se deben a malas actuaciones, esto nos lo dejó bien claro Vincent Abeubakar, ya que el camerunés, en este partido de fases de grupos contra Brasil en Qatar 2022, marcó este gol sobre el minuto final, y lo celebró quitándose la camiseta, sabiendo que claramente el árbitro le iba a sacar la segunda amarilla y lo iba a expulsar. Sin embargo, el delantero se fue con una gran sonrisa. Seguimos con la polémica situación que ocurrió en este partido entre Selernitana y Juventus. Justo sobre el minuto final, le anularon un gol a los de Turín, que había sido marcado por Arkadiusz Milik, pero se había marcado una posición adelantada de Leonardo Bonucci. El juez expulsó al polaco por haberse quitado la camiseta en la celebración, y a raíz del problema que se había armado entre ambos equipos, también echó a Federico Facio y Juan Guillermo Cuadrado. Además, termina expulsando al director técnico Massimiliano Allegri. Resaltamos este momento vivido entre Darwin Núñez y el defensor Joaquín Anderson. Durante todo el encuentro se puede ver como el danés se encontraba provocando al uruguayo, rozándolo y empujándolo cada vez que podía, significando una verdadera molestia para el jugador del Liverpool, que no podía moverse casi porque su oponente estaba pegado como si fuera una calcomanía. Hasta que al final Darwin se molesta y le mete un cabezazo, haciendo que cayera al suelo, el árbitro le saca la cartulina roja al uruguayo que no vivió su mejor día. Fíjate en este centro del tiro libre, Romelu Lukaku intentó conectar la pelota para marcar el gol, pero se puede apreciar claramente que estuvo en posición adelantada por una distancia bastante notoria, es por ello que inmediatamente el juez de línea alzó el banderín. En este partido entre Colombia y Brasil, en un choque entre Davison Sánchez y Neymar, el brasileño fue a dar contra la valla publicitaria debido a la potencia con la que el colombiano lo empujó. Ney se quejó con el árbitro, aunque este probablemente no le hizo caso. En este caso, Philippe Lamb no permitió que Marcos Reus se le escapara, ya que lo tomó por un brazo e hizo que diera una vuelta completa, aunque esto significaba falta. Mira este choque entre Marcelo y un futbolista rival. El brasileño acusó un golpe en el rostro cuando el contrincante le había tocado el pecho, vaya que el defensor del Real Madrid intentó engañar al árbitro con esto. Observa como este jugador le metió la mano a la pelota para continuar con el control de ella, un recurso bastante extraño que de seguro tuvo que ser sancionado. Este jugador al ver que la pelota se iba a meter en su propia meta, realizó una digna salvada de guardameta, arrojándose para sacarla con la mano, aunque obviamente tuvo que irse expulsado. Mira este choque entre estos dos futbolistas que terminó de una manera bastante rara, cuando uno de ellos le quiso arrojar un beso al otro en el momento en el que se estaban encarando. Nuevamente en un clásico tuvimos este momento donde Luis Suárez raspó con su botín la pantorrilla del portugués Pepe, haciendo que el zaguero quedara tendido sobre el césped, el uruguayo se llevó la amarilla. Este jugador se aprovechó cuando estaba siendo retirado en camilla para arrojarse al piso, el árbitro pudo darse cuenta de esto así que lo termina expulsando del partido. En el partido entre el Napoli y el Liverpool se pudo apreciar como Virgil van Dijk tuvo esta durísima entrada contra un rival, teniendo que ser amonestado. Aparte de esto tuvo una pequeña discusión con su compañero Jordan Anderson. Esta jugadora no quiso que su rival se la escapara, así que no tuvo otra alternativa que tomarla del cabello, por ende tuvo que ser amonestada. Este jugador en un centro le metió la mano a la pelota como si estuviera jugando voleibol, esta acción le costó muy caro ya que vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que irse del partido. Fíjate lo tramposo que fue este portero, cuando tenía que realizar su saque de meta, fue a buscar la pelota y la tiraba a propósito para que rebotara con la valla publicitaria y poder perder tiempo. Arjen Robben no permitió que su rival se le escapara, ya que lo tomó del cuerpo para cometer falta, aunque como consecuencia de esto fue amonestado. Este choque entre Douglas Costa y el rival casi se llega a los golpes, ya que el brasileño le tiró un cabezazo al oponente y cuando tuvieron la chance de acercarse, el brasileño le escupió. En este partido entre Serbia y Alemania se pudo ver como el héroe Sané recibió una peligrosa plancha a la altura del tobillo por parte de un rival. Este tuvo que ir claramente expulsado mientras que el jugador del Bayern quedó tirado sobre el suelo. Por nueva ocasión teniendo como protagonista a Cristiano Ronaldo, en este partido contra España el portugués le arrojó la pelota de manera brusca a Jordi Alba, haciendo que ésta impactara en el lateral del Barcelona. Kylian Mbappé se excedió bastante en esta entrada, metiéndole un terrible patadón a su rival a la altura de la rodilla, por ende la expulsión fue bastante justa para el francés que se retiró enojado, mientras que en el banquillo Jean-Louis y Buffon no se lo podía creer. Ojo con este momento polémico en aquel partido de la remontada de Barcelona contra el PSG, específicamente en la acción donde Luis Suárez simula perfectamente la caída dentro del área para que el árbitro pudiera comprar el penal que posteriormente sería traducido en gol. Nuevamente Lionel Messi protagonizando este tipo de acciones, ya que le llegó con todo a Sergio Ramos, dejando al defensor español tendido sobre el césped. Ante el pedido del público el argentino fue amonestado con tarjeta amarilla. Vamos con este momento insólito, donde el futbolista no quería que su rival se le escapara, así que lo tomó por la camiseta cuando este estaba corriendo, al punto de llegar a ser arrastrado sobre el césped. A partir de ahí surgió un problema entre los dos donde el árbitro tuvo que intervenir. Hay muchos que dicen que no se puede celebrar un gol antes de tiempo, pero este no fue el caso de Ross Barkley. El inglés después de haber eludido perfectamente al guardameta teniendo el arco vacío, alzó sus brazos para celebrar el gol que estaba a punto de marcar. Las chicas también tienen sus momentos antideportivos. Vemos como la jugadora Alicia Lehmann tuvo una disputa con una rival, que la termina empujando para que se cayera al suelo. Luego de que se levantó, no aceptó el apretón de manos que ella le quiso dar. Parece que la futbolista de las Tombilas se enojó bastante. Lionel Messi tampoco se quedaría atrás, ya que nuevamente sería el centro de atención en esta acción, donde la pelota estaba en juego. El argentino, cuando está tirado sobre el césped, recibió un pisotón por parte del guardameta, así que Leo fue a buscarlo para reclamarle muy molesto, teniendo que ser detenido por su amigo Luis Suárez. Ahora tenemos a Zlatan Ibrahimovic, que en primera instancia había recibido este pisotón en la cabeza cuando estaba en el suelo, pero tendría su desquite, ya que en otra jugada donde hubo un centro, el sueco se elevó por el aire y le metió un codazo a su oponente. Pasamos con esta acción, donde un futbolista remata desde fuera del área y un defensor quiso despejar la pelota con la cabeza, pero a pesar de que se arrojó le termina poniendo el brazo, para que el árbitro sancionara un claro penalti, además que lo expulsó con cartulina roja. En este clásico entre el Real Madrid y Barcelona se pudo ver como Lionel Messi pateó la pelota con una actitud un poco temerosa hacia el público del Santiago Bernabéu, haciendo que estos se molestaran contra el argentino y el árbitro tuviera que detener la situación, ya que el defensor Pepe se fue a reclamarle al futbolista del Barcelona. Continuamos con este momento en el cual, en plena reunión de los futbolistas con el árbitro, se puede ver como Sex Fábregas tiró la pelota intencionalmente contra los futbolistas rivales, haciendo que estos se enojaran contra él y que el árbitro tuviera que sacarle la tarjeta roja. También tenemos a este futbolista que utilizó un recurso bastante ingenioso, cuando se estaba preparando el tiro libre a favor de su equipo, se colocó enfrente del portero para taparle la visión y distraerlo para que no pudiera armar correctamente la barrera, esto tuvo un resultado positivo ya que pudo ejecutar el gol de manera efectiva. Hace algunas temporadas en Inglaterra, cuando Cristiano Ronaldo jugaba para el Manchester United, en este clásico contra el Manchester City se pudo ver como el portugués cae al suelo en un choque contra un rival, además de eso recibió una patada intencional en el abdomen, el árbitro no pudo darse cuenta de esto pero el bicho quedó completamente adolorido. Lionel Messi nuevamente con Sergio Ramos, pero hace un par de temporadas atrás cuando estaban bastante jóvenes, el argentino quiso proteger la pelota para que saliera al córner, pero el español no estuvo de acuerdo con esto ya que se arrojó para meter una patada a la cual el jugador del Barcelona acusó un golpe fuerte y cuando estaba tirado sobre el suelo, Ramos quiso levantarlo a la fuerza. Continuamos con este caso que fue protagonizado por Cristiano Ronaldo, el portugués simuló perfectamente la caída dentro del área, haciendo que el árbitro indicara un penalti a favor de la Juventus, más allá de que el defensor le hizo un gesto indicándole que no y en efecto tenía razón, ya que no tocó al bicho, sin embargo el penalti se cobró y Cristiano pudo abatir al guardameta. Ahora pasamos a esta pedazo de entrada de Gabi sin venir a cuento, podría haberle quitado el balón sin hacer falta, pero decide derribar a Vinicius, pero justamente en la siguiente jugada le hace esta dura falta hecho a Mení, y es por ello que Benzema le recuerda que aún es un niño con esos golpes de desprecio. ¿Le hubiera sacado amarilla a Benzema? Revisa este clip bro, Lewandowski ¿te pasa algo amigo? ¿Por qué te haces esto? Se te ha ido la cabeza eh, ten cuidado con tus actos crack. Uy uy se viene lo gordo, yo no sabía que estábamos en la UFC, Cuaresma ¿qué haces haciéndole un mataleón al jugador francés? Yo mínimo lo hubiese expulsado ya que no venía al cuento. De primera solo vemos un empujón de Rudiger, pero Kovacic aprovecha para meterle un bombazo a Mané en toda la cara, eso tuvo que doler. Algo que podemos destacar es la templanza con la que actúa Mané, porque sabe que no le conviene discutir. ¡Ja ja ja! ¡Mira esto amigo! ¡Parece un meme! Como unos 3 metros deslizándose por la cancha hasta que el otro jugador se cabrea y decide hacerle daño. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de uno de los jugadores más sucios y tramposos de toda la historia del fútbol? Pepe, no es normal lo que haces en esta jugada ¿eh? Decide ir por el jugador en repetidas ocasiones en vez de darle al balón. Lo peor de todo es que no solo hizo una así, hizo muchas y solo en esta fue expulsado. Y su compañero Ramos escupe en toda la cara de Yago Aspas. ¡Qué asco amigo! ¡Y qué poca profesionalidad! ¡Vaya tirón de pelo y vaya tortazo! ¡Ja ja ja! Messi con el balón y ¡pum! al suelo. Cuando se va a levantar, el defensa de Liverpool le da un manotazo en toda la cabeza. Esos golpecitos más que doler dan rabia, ¡ah que sí! Último minuto y están perdiendo tiempo. Entonces el jugador del Chelsea se cabrea y se le va la cabeza, ya que le clava los tacos en toda la espalda. ¡Wow! Mira esta doble falta, el jugador croata le hace daño a Messi y este reacciona de una forma un poco agresiva. En ese partido le estaban calentando mucho a patadas y es por ello que decide actuar así. ¡Dios mío! ¿Pero cómo vas a entrar así a por el balón? Esperemos que se recupere el jugador. No te pierdas la roja de Neymar, porque pocas veces le han echado la roja a este chico. Definitivamente se le va la cabeza, no sabemos por qué hizo eso, pero aún así protestó cuando lo amonestaron. Ney, desde que te fuiste del Barça no eres el mismo, ¿qué te está pasando bro? Pero es que algo parecido pasa con esta jugada. Messi intenta marcar un gol y justamente después el portero del español le pisa el tobillo muy fuerte con los tacos para lesionarlo. No se puede ser tanguarro, crack. Durante la Copa América de 2019 en el partido entre Argentina y Chile tuvimos esta situación donde Gary Medell y Lionel Messi se empezaron a dar empujones con intenciones de agredirse, así que el juez tuvo que recurrir a sacar la roja a ambos futbolistas. Kylian Mbappé se excedió un poco en esta acción, ya que le metió un terrible patadón a la altura de la rodilla a su rival. La tortuga inmediatamente vio la cartulina roja, pero no era capaz de creérselo. Al parecer esto era algo que le gustaba hacer al defensor albiceleste, ya que en el partido contra Croacia también hizo lo mismo contra un oponente, ocasionando otra trifulca entre ambos seleccionados. Durante este partido entre Camerún y Croacia pudimos ver como Alex Song acta al croata teniendo que irse expulsado del encuentro. Vamos ahora con esta acción ocurrida en este partido entre Francia y Argentina, en Rusia 2018, en el cual Paul Pogba recibió un pelotazo por parte de Nicolás Otamendi, cuando aún se encontraba en el suelo. A partir de esto se inició un problemón entre ambas selecciones, el árbitro tuvo que intervenir. Jamás debes meterte con Roberto Firmino, fíjate de este momento en el cual recibió un empujón por parte del rival, haciendo que él cayera sobre la valla publicitaria, inmediatamente se levantó y se fue a buscarlo, y el árbitro tuvo que intervenir porque sabía que Bobby estaba muy molesto. Pasamos con Messi, pero esta vez en este clásico contra Real Madrid, donde el argentino perdió la cabeza pateando la pelota agresivamente hacia el público, haciendo que todos se enojaran con él, y Pepe tuviera que dirigirle unas palabras por su mal comportamiento. Luis Suárez en su carrera no solo mordió a Chilieni, sino también llegó a hacer lo mismo a Ivanovich. En este partido contra Chelsea, en la disputa cuerpo a cuerpo, el uruguayo recurrió por nueva ocasión a este recurso, mordiendo el brazo del defensor del equipo blue. En este clásico entre Barcelona y Real Madrid, pudimos ver como Lionel Messi recibió una durísima falta desde atrás, esto provocó la pelea entre jugadores de ambos equipos. Sergio Ramos tuvo una actitud bastante hostil, agrediendo a su compatriota Carles Puyol, y luego metiéndole un empujón a Xavi Hernández, mientras pasaba por enfrente suyo. Vamos con Cristiano nuevamente en este partido contra Athletic Bilbao, pudimos ver su faceta cuando se enoja demasiado, cuando empujó a varios de los futbolistas del país vasco, mientras el problema ya estaba armado y muchos querían meterse contra él. El árbitro resolvió esta situación sacando cartulinas, pero especialmente el bicho vio la roja. Nuevamente mencionando a Zlatan, hace algunas temporadas cuando también jugaba para el Milan, durante este encuentro contra el Napoli, se acercó hacia el montón de futbolistas para meterle un manotazo a su rival, disimulando como si estuviera colocándole el brazo en el hombro a su compañero, el árbitro pudo percatarse de esto así que le sacó la roja al sueco. Mencionamos por otra ocasión al clásico entre el Real Madrid y Barcelona, donde Sergio Ramos, al tratar de quitarse de encima a Messi, le metió un tremendo codazo en la boca al argentino, esto ocasionó que ambos se encararan frente a frente con una actitud muy temerosa, Leo le reclamó al árbitro por la agresión señalando que se había cortado la boca. Vamos con lo que ocurrió en esta ocasión, donde los protagonistas fueron Emre Khan y Diego Costa, después de esta disputa el brasileño le metió un pisotón a su rival, el alemán se enojó bastante por esto así que fue a encararlo mientras se dirigían algunas palabras. Khan se quejó grandemente con los árbitros ya que se encontraban cerca y no intervinieron en nada. ¿Cómo olvidar aquella agresión por parte de Luis Suárez contra Giorgio Chilieni? En el Mundial de Brasil 2014, cuando el uruguayo le metió un mordisco al italiano, el defensor de la Juventus se fue inmediatamente a quejarse con el árbitro, señalando la zona de su hombro donde se encontraba la marca. Robin Van Persie también se ganaría el derecho de estar en este video, debido a esta acción que protagonizó, donde después de caer al suelo por una falta que se le cometió, un rival le estrelló la pelota sin ningún motivo. El neerlandés se enojó mucho por esto así que se fue a encararlo mientras lo sostenía del uniforme. El momento se puso más caliente cuando varios jugadores de ambos equipos también intervinieron. De nuevo tenemos a Zlatan, ya que en este partido, en el cual se disputaba el derbi Milán contra Inter, el sueco se encaró contra Romelu Lukaku, el cual fue compañero suyo cuando ambos jugaron en el Manchester United. Pero esto les importó poco ya que se estaban dando cabezazos y se dirigieron bastantes palabras. Incluso al finalizar el partido, casi se entran a los golpes si no fuera por la intervención de los demás futbolistas. Además mencionamos a Douglas Costa que se dejó llevar en exceso por su temperamento, cuando le metió este codazo a su rival y luego le tiró un cabezazo, teniendo que ser amonestado. Pero eso no fue suficiente para detenerlo, ya que después que se estaba encarando, el brasileño se atrevió a escupirlo, el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. Eden Hazard también llegó a protagonizar este tipo de momentos cuando jugaba para el Chelsea. En este partido contra el Swansea City, se fue a arrebatarle la esférica a uno de los recogepelotas, pero como el joven se negaba grandemente a dársela al belga, Hazard no tuvo de otra que recurrir a la fuerza, dándole algunas patadas para finalmente quitársela mientras el chico quedó tirado en el césped. Ante el reclamo del equipo rival, el juez tomó cartas en el asunto y lo echó del partido. Pasamos con este momento donde Zlatan Ibrahimovic fue nuestro protagonista. Primero el sueco sufrió un peligroso pisotón en su cabeza por parte de un rival. Instantes después, el delantero reaccionó tomándolo del físico y arrojándolo hacia el suelo. Ambos se encararon frente a frente demostrando el disgusto que venían trayendo, pero Ibra saldría victorioso de esta lucha, ya que posteriormente en un centro, se elevó y le metió un gran codazo en el rostro a su dejándolo tendido sobre el suelo. Hablamos de Neymar, el brasileño vivió una gran molestia en este partido, ya que en primera instancia realizó este recurso fantasioso para intentar burlar a sus rivales. Como consecuencia, el árbitro le llamó la atención porque consideró esto como una falta de respeto hacia sus oponentes. El brasileño después de reclamarles se llevó la tarjeta amarilla, que hizo que terminara de explotar. Cuando se retiró a los vestuarios, aún seguía quejándose por esto, exclamando que él solamente jugaba a su fútbol y el juez, sin ningún motivo, le sacó la amarilla. Una situación bastante turbulenta fue la que se vivió en este partido entre Colombia y Brasil. Primero Neymar se disgustó con el jugador Jason Murillo, debido a que éste le dejó la pierna para meterle un pisotón. Luego el brasileño le metió un pelotazo a un jugador cafetero, haciendo que nuevamente Murillo fuera a buscarlo. Pero el verdadero factor fue Carlos Baca, que se fue directamente hacia donde estaba Neymar y le metió un tremendo empujón para mandarlo al suelo. Entre este gran problemón, el árbitro le sacó la roja tanto a Ney como al exjugador del Sevilla. Te traemos al futbolista Ross Barkley. El inglés después de haber eludido al portero, se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Sex Fabricas quiso engañar al árbitro en esta. Apreciamos como el español cuando estaba en el suelo, colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que éste lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a esta supuesta agresión, provocando una bronca entre futbolistas tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate como este jugador al fallar el penalti, fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos, entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo. Después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona, yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este ejemplo de Zlatan Ibrahimovic. El sueco, después de anotar un gol, hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Berratti no le importó esto. Disparando al arco cuando éste estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que se encontraba en el piso. Detente un poco Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que éste se enojara con él metiéndole una patada, y luego dirigiéndole unas palabras. Parece que en esta situación se vivió un poco de peligro. El jugador después de haber anotado, se fue directamente a celebrar en frente de la hinchada rival, haciendo un gesto queriendo callarlos. Pero éstos se enojaron arrojándole objetos. Así como también en uno de los clásicos más vibrantes de los últimos años. En aquel 3-2 del FC Barcelona ante el Real Madrid con la anotación en el último minuto de Lionel Messi a pase de Jordi Alba. Y en su celebración se quitó la camiseta para enseñarla al público del Santiago Bernabéu. En este forcejeo se puede apreciar como el portugués José Bozingua le propinó una patada al futbolista a la altura de la cintura. Lo llamativo es que el árbitro no quiso sacar tarjeta amarilla. Este gesto de Lionel Messi fue un poco irrespetuoso. En un partido contra el Real Madrid, el argentino pateó la pelota hacia la tribuna provocando la furia de los hinchas de Santiago Bernabéu, y haciendo que Pepe tuviera que reclamarle. Ojo a lo que ocurrió en este partido entre Adson Villa y Manchester United. En una chance de penalti para los Red Devils, el argentino Emiliano Eldibu Martínez le pidió a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de patear la pena máxima. Pero en lugar suyo, el encargado fue Bruno Fernández que pateó horriblemente la pena mandándola a la tribuna. Este futbolista engañó completamente al rival, aprovechándose de que un compañero suyo estaba derribado sobre el césped, le hizo el gesto al rival de que se tuviera porque había alguien caído, y cuando este se volteó hacia atrás, el jugador aprovechó para sacárselo de encima. En esta acción de penalti se puede apreciar como el guardameta había hecho el gesto de amague hacia su mano derecha, pero en el remate se fue hacia el otro costado a donde había disparado el futbolista. A pesar de eso, esto terminó en gol. Lo curioso fue que el mismo jugador que marcó el penalti se fue hacia donde estaba el guardameta para imitarlo. Apreciamos ahora como Neymar cuando se disponía a cobrar un córner, fue víctima del arrojamiento de basura por parte de los hinchas del Olympic Marsella, que empezaron a lanzarle proyectiles al jugador del PSG. Nuevamente teniendo a Kylian Mbappé de protagonista, parece que el francés le gusta mucho hacer tiempo, debido a que en esta jugada, cuando el rival iba a cobrar el tiro libre, el jugador del PSG pateó la pelota para demostrar el cobro, aunque esto provocó la amonestación para él. El irlandés se dispuso a cobrar. En su remate se topó con el gran Roman Winderfeller, que le detuvo el cobro. Automáticamente el defensor Neven Subotic se fue a celebrarle en el rostro al extremo del Bayern Múnich por haber fallado. El Messi, que pudo encarar perfectamente esta acción, pasando entre la línea defensiva con un túnel que funcionó de autopase para eludir al portero y definir con el arco vacío. Al igual que Neymar, que creó esta propia jugada, luchando la pelota entre varios rivales para conducir con ella y encarar en la zona de la media luna, sacando un remate rasante que no pudo ser contenida por el portero. El defensor Phil Jones, luego de caerse al suelo, no renunció a la pelota, ya que como podemos ver, le colocó la cabeza jugándose la integridad física, pero consiguió su objetivo de hacerla rebotar al rival para que ésta se fuera por la línea final. A pura potencia este jugador condujo a la pelota, dejando a dos rivales en el camino, cuando se aproximaba al área de tiro larga para ganarle en velocidad a su defensor y definió con un remate potente que impactó en uno de los palos y se metió en la puerta. Como si eso fuera poco, te enseñamos cómo James Miller protegió a toda costa la pelota. A pesar de haberse caído al suelo, le colocó la boca para seguir cubriéndola y no permitir que el rival se la arrebatara. Ronaldinho fue un futbolista que pudo sorprendernos de distintos tipos de formas, pero ¿realiza una asistencia con la espalda? Es una total locura que solamente le pudo haber ocurrido a él. Este portero fue tendencia en redes sociales, por haber marcado un increíble gol de chilena luego de que le quedara el rebote de un córner. No dudó en sacar la pirueta estando de espaldas a la portería, consiguiendo que la pelota se metiera al arco. Otro jugador que también te podría alocar fue Arjen Robben. Aquí te mostramos un claro ejemplo, en el cual tira la pelota larga para hacerse el autopase y a pura velocidad con un excelente drible se comió a su defensor, ingresando al área para definir por encima del portero. Otro que tampoco dudó fue Pepe Cicé, que tomó la pelota de tres dedos en una posición que lucía algo lejana, sin embargo pudo sorprender al guardameta para que la pelota se colgara entre las redes. Mikhailo Mudrik hizo de las suyas en esta chance contra el Ajax, superando en velocidad a sus defensores y cuando pisó el área encaró a su rival con una bicicleta para luego sacar un remate de zurda para marcar el gol. Cristiano Ronaldo tuvo mucha suerte en esta acción, ya que después de que la pelota se alzó, le quedó por encima de su nuca para que simplemente pudiera bajarla y empujarla con el arco vacío. Pasamos con esta buena jugada de Joao Cancelo, en la cual pudo encarar en el borde de la media luna para sacar un bombazo que se clavó en el ángulo, una verdadera joya de gol del portugués. Henry Kane marcó una verdadera joya de gol, luego de la recuperación de su equipo en medio del campo, al ver que el guardameta estaba adelantado, no dudó en impactarla desde esa posición, tomándolo por sorpresa haciendo que la pelota se metiera en su meta. Ahora vamos con esta gran jugada que se inventó Alfonso Davies, a pesar de estar limitado por la esquina del córner, logró burlar a su rival tirándole un túnel con la pelota, después de esto asistió a Musiala que perfiló para disparar y anotar el tanto, ambos realizaron una celebración bastante creativa. En este partido se pudo ver como Robert Lewandowski anotó un gran gol tras recibir un centro, realizó un recorte de taco para dejar a sus oponentes tirados en el suelo, y a un portero que había quedado a medio camino, el polaco se dio media vuelta y remató para ponerla contra las redes. Fábregas también pudo lucirse de gran forma en esta acción individual, en la cual pudo dejar a sus rivales en el camino, y puntió en la pelota en el momento exacto para dejar al defensor tirado en el suelo, y tener el espacio suficiente para conducir y definir de la mejor manera. Pero no todo se trata de goles, también tenemos la gran intervención de Kepa a Rizabalaga, siendo factor importante para que el acto del Chelsea no cayera, tapando disparos que para muchos ya eran goles cantados, como este cabezazo en el área chica, donde tuvo que volar para mandarla al córner. En el partido entre Atlético de Madrid y Brujas, tuvimos esta oportunidad de Álvaro Morata, donde la pelota le quedó luego de un córner, se dio media vuelta y le impactó de primera justo en frente del arco, pero el portero Simón Mignolet le metió el rostro para proteger su meta. La capacidad de Frank Ribery fue algo de admirar, un claro ejemplo es este, en el cual pasa la pelota de pie a pie para pasar entre dos defensores y picar la pelota por encima del cancerbero ante su salida. El francés demostró tener una muy buena habilidad para marcar goles. El brasileño Marcelo demostró una gran capacidad para jugar como extremo, en este partido contra Galatasaray, pudo romper la línea defensiva con una excelente diagonal, llegando al punto penalti donde remata con la cara externa de su pie para marcar el gol. Te mencionamos a Son, en este partido contra Chelsea, el surcoreano pudo lucirse demostrando sus dotes con la pelota, con una corrida por la banda, en donde se termina metiendo al área alocando a la defensiva del equipo blue, para conducir con un remate de zurda que se metió en el arco. Repasamos un momento inolvidable en la historia de los clásicos entre el Real Madrid y Barcelona, dado en aquella final de la Copa del Rey, en la cual Gareth Bale retiró a Marc Baratta con esta corrida espectacular, donde el galés a pura velocidad le ganó por mucho al defensor español y definió de la mejor forma ante Pinto, lo que fue de los últimos partidos de Neymar con la camiseta del Barcelona, en esa pretemporada antes de irse al Paris Saint Germain, tuvimos este encuentro contra la Juventus, en el cual el brasileño pudo encarar entre ese mar de futbolistas italianos, pasando sin ningún problema para definir de la mejor forma. El futbolista de Boca Juniors, Jonathan Carelli, intentó dar el pase a un compañero suyo, pero al ver que la pelota le quedó por un rebote, no dudó en definir de manera atrevida de Rabona, tomando en cuenta que el portero estaba adelantado, al mismo tiempo pudo picarla por encima para que la pelota pudiera meterse al arco. Dimit Arberbatov fue un jugador de gran calidad que pasó por el Manchester United, llegando a deslumbrar con una gran jugada como esta, donde se da un autopase justo sobre la línea final, para dejar totalmente pintado al defensor y dar el pase al medio para que un compañero suyo pudiera empujarla. Seguimos con el gol que fue merecedor del premio Puskas hace algunas temporadas, que fue protagonizado por Zlatan Ibrahimovic. En este partido amistoso contra Inglaterra, el sueco tomó una pelota suelta, asumiendo que el portero estaba muy lejos de su arco, así que no dudó en tirarse una chilena desde esa distancia, que tomó la suficiente altura y potencia para colocarse en el pórtico. Una total hazaña de Ibra. Ahora hablamos sobre lo que fue uno de los mejores tiros libres en la historia del fútbol, de la mano de Roberto Carlos. En el partido contra Francia, con una distancia bastante lejana que no significó nada para el lateral, que sacó un remate potente que tomó un efecto diabólico. En primera instancia parecía que iba a irse afuera, pero la parábola que llevaba fue suficiente para meterse en el lugar exacto, dejando al portero totalmente petrificado. Mira ahora esta escena donde el inglés Jesse Lingard, después de anotar un auténtico golazo, se fue a celebrar mirando hacia la cámara haciendo el gesto mandando a callar. Kylian Mbappé sería el encargado de protagonizar esta acción en el partido de Bélgica y Francia. El jugador del PSG interrumpió un saque de banda ingresando a la pelota al campo, siendo empujado por Tobi Aldelweireld y luego por Axel Witzel, ganándose así la clara tarjeta amarilla. Fíjate qué cañón le metió este futbolista al rival pisando la pelota, el gesto de su compañero y del público en la tribuna es bastante llamativo. Lo que hizo este jugador es de bastante valentía, fíjate cómo después de anotar el gol con un buen cabezazo se fue corriendo hacia la tribuna donde se ubicaban los hinchas del equipo rival, para celebrar en frente de sus caras. Nuevamente Neymar llevándose los reflectores, en este momento cuando amagó con patear la pelota engañando completamente al rival que hizo el gesto para cubrirse. Atención a esto, en un momento donde Sergio Vuzquets iba a cobrar una falta, el jugador chileno Fabián Orellana le arrojó un pedazo de césped al centrocampista español, ganándose así la expulsión por tarjeta roja. Mira lo que hizo el portugués Nani al burlar completamente a su rival, controlando la pelota con varios toques de cabeza y luego con la pierna. Fíjate cómo este futbolista burló completamente a su rival al realizar una bicicleta y hacer que éste se resbalara y cayera al suelo, provocando que el árbitro tuviera que cobrar una falta. Te traemos al futbolista Ross Barkley, el inglés después de haber eludido al portero, se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Sex Fabricas quiso engañar al árbitro en esta. Apreciamos cómo el español cuando estaba en el suelo, colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que éste lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a estas tas tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate cómo este jugador al fallar el penalti fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos, entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo. Después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con éste hablaríamos de Zlatan Ibrahimovic. El sueco después de anotar un gol hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival. Fue atendido por el guardameta del equipo contrario, pero a Marco Berratti no le importó esto. Disparando al arco cuando éste estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués debido a un traba en el piso. Detente un poco Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que éste se enojara con él metiéndole una patada. Tampoco dejaríamos de lado a Frank Ribery porque el exfutbolista del Bayern Múnich se sobrepasaría contra uno de sus rivales, metiéndole un muy delicado pisotón a la altura del tobillo. El colegiado pudo percatarse de esta infracción peligrosa y le mostró la tarjeta roja al francés. Mencionamos esta disputa entre Dubán Zapata y Matix Delix, donde el neerlandés se fue al suelo para barrerse y el colombiano, luego de saltar, terminaría pisoteándole la entrepierna a su oponente, dejándolo muy adolorido sobre el suelo. Y no es para menos, ¿eh? Yo también hubiese quedado igual. Durante este partido entre Liverpool y Napoli pudimos ver este cruce que tuvo Virgil Van Dijk con Dries Mertens, en donde el neerlandés, a pesar de haber jugado a la pelota, también se llevaría puesto el pie de su oponente, dejándolo muy adolorido sobre el césped. Incluso el árbitro fue capaz de sancionar la falta amonestando al defensor del Liverpool. También tenemos a Thibaut Courtois, quien en este partido no estuvo muy fino a la hora de anticipar el pase para su oponente y le terminaría metiendo un patadón sumamente doloroso, recibiendo el castigo de la expulsión con la roja directa. Resaltamos otro caso llevado a cabo por el brasileño Anderson Talisca, debido a que el futbolista del Al Názar fue un poco imprudente metiéndole este pisotón a su oponente a la altura del tendón de Aquiles, dejándolo sobre el suelo tirando llantos. Después de unos instantes, el juez principal determinaría el castigo para el futbolista, mostrándole la segunda tarjeta amarilla para echarlo del juego. Resaltamos esta disputa que tuvo Stefano Mauri contra Yuto Nagatomo, donde el italiano termina perdiendo la pelota y en señal de frustración le mete una patada intencionalmente al japonés, un gesto bastante sucio que fue castigado severamente con la tarjeta roja, dejando a Mauri sin otra que abandonar el campo de juego un poco disgustado. Vamos con este caso en medio de esta disputa por la pelota justo sobre la esquina del córner. Un jugador se llevaría un pisotón por parte de su oponente, exagerando, también al revolcarse sobre el suelo acusando muchísimo dolor. El árbitro caería en el juego y le mostraría la roja directa al agresor. Hacemos mención de esta ocasión donde se tira este centro para Leon Goretzka, y el alemán intenta controlar la de pecho, pero se llevaría un patadón a la altura del cuello cortesía de un oponente, cosa que de inmediato fue sancionada con penalti y con expulsión para el infractor, quien se mostró un poco decepcionado y lo único que hizo fue preocuparse por el estado físico de su rival. Por otro lado, apreciamos lo que ocurrió en este partido entre Chelsea y Fulham, debido a que el portugués Joao Félix le metió un duro planchón a uno de sus rivales, dejándolo sumamente adolorido sobre el césped. El árbitro no dejaría pasar esta severa infracción del luso y le terminaría enseñando la tarjeta roja directa, obligándola a retirarse del encuentro un poco decepcionado. Vamos con esta oportunidad, donde este futbolista fue bastante imprudente levantando la pierna a tal altura para impactar de lleno el rostro del guardameta rival, dejándolo knockout sobre el césped. El árbitro intervino de la forma correcta mostrando la cartulina roja, pero la situación parecía bastante seria porque los demás jugadores se apresuraron para pedir la atención médica para el arquero. Hacemos énfasis en lo que pasó en este partido entre Liverpool y Tottenham, motivado a que Andrew Robertson perdería el control metiéndole un fuerte patadón al brasileño Emerson Royal, esto ocasionaría que los demás jugadores se molestaran con él. Después de unos instantes, el árbitro resolvió la situación mostrándole la roja directa al escocés, quien tuvo que retirarse del campo de juego un poco disgustado por la decisión arbitral, acotando que no había hecho absolutamente nada cuando claramente se vio lo contrario. Continuamos con este momento, donde el jugador Maximiliano Pereira quiso proteger esta pelota y se llevaría un fuerte pisotón a la altura del tendón de Aquiles, quedando tirado sobre el suelo agonizando del dolor. El árbitro no tuvo de otra que mostrarle la segunda tarjeta amarilla al infractor para posteriormente echarlo del encuentro, a pesar de que éste haya quedado un poco decepcionado por ello. Ponemos a nuestro alcance esta situación entre estos futbolistas, donde ambos buscarían la pelota en el aire, pero resultarían golpeados cayendo al suelo, en donde uno de ellos al revolcarse sin querer le metería una patada en la cabeza al otro, y éste reaccionaría mal devolviéndole el golpe, un momento que simplemente ocurrió por accidente, pero que terminó con la expulsión del futbolista del Fenerbahce, a pesar de no haber tenido la culpa total en esto. Sería turno de comentarte sobre este partido entre Arsenal y Liverpool, donde la cosa se complicaría un poco para los Gunners, motivado a esta infracción fortísima de Thomas Partey sobre Farbiño, que fue sancionada con la tarjeta amarilla y la expulsión para el exjugador del Atlético de Madrid, teniendo que abandonar el campo de juego bastante desanimado por lo ocurrido. Además nos fijaríamos de esta jugada ocurrida en este partido entre Milán y Sompodria, donde se arroja el centro sobre el punto penalti y Rafael Leao se intentaría aventar una chilena, pero en vez de impactar la pelota terminaría golpeando en el rostro de su oponente, una acción que claramente fue un accidente, pero que fue castigada con la doble tarjeta amarilla y la expulsión para el portugués. Pasamos a ver esta situación de juego, donde el delantero Cody Garpo intentaría llevarse por el frente esta pelota, pero lo único que conseguiría es llevarse un fuerte patadón a la altura del estómago cortesía de un oponente, quedando tirado sobre el suelo revolcándose del dolor, y el árbitro extrañamente apenas y le mostraría la cartulina amarilla al infractor, considerándose de que fácilmente pudo haber sido roja, ¿no lo crees? Cambiamos de escenario para comentarte sobre esta jugada de pelota parada, donde el guardameta dejó un rebote y un futbolista pudo zambullirse de cabeza para anotar el gol, pero en la repetición se pudo apreciar como claramente uno de los atacantes se fue con todo metiéndole un fuerte patadón a la cara al arquero. El árbitro luego de unos momentos pudo darse cuenta de esto, gracias a sus auxiliares de campo, y castigaría severamente al agresor mostrándole la roja directa, a pesar de que este se mostró bastante indignado por recibir esta sanción en su contra. También destacaríamos esta circunstancia, donde el portugués Pepe se estuvo dando agarrones con uno de sus rivales, y le dejaría un regalito metiéndole un rodillazo en la parte trasera, este reaccionaría un poco mal abriendo los brazos para reclamarle al defensor por este gesto innecesario. Además el árbitro intervendría de la forma correcta, expulsando al ex Real Madrid con la tarjeta roja directa, y este cuando se estaba retirando del campo de juego, se atrevió a quitarse la camiseta para poder mostrársela a toda la hinchada del equipo rival, simplemente impresionante ¿no? En esta jugada de pelota parada se puede apreciar como el futbolista intentó rematar con su pierna derecha, pero en vez de patear la pelota le termina pateando la cabeza a uno de sus rivales, dejándolo adolorido sobre el suelo. Ahora nuestro protagonista sería Luis Suárez, debido a que el uruguayo en esta disputa contra Ivanovic le da un mordisco a su oponente, el cual fue a quejarse directamente con el árbitro por tal agresión. En este partido entre Chelsea y Manchester City, tenemos esta disputa entre el Kun Agüero y David Luis, donde el brasileño cae al suelo y el argentino lo termina raspando con sus tacos, pero para suerte suya el árbitro no le sacó ninguna tarjeta. En el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando se disputaba este partido entre Brasil y Países Bajos, se pudo ver como Arjen Robben había caído al suelo y Felipe Melo le mete un terrible y peligroso pisotón, provocando la intervención del árbitro que le saca la directa roja. También tenemos esta disputa entre Robert Lewandowski y Jerome Boateng, en el cual el polaco de manera discreta pisaría a su oponente, haciendo que este se arrojara un gran llanto. Parece que a Kylian Mbappé se le zafó un tornillo en esta jugada, pues fíjate cómo mete el terrible patadón a uno de sus rivales y para más colmo se asombra por el hecho de que el árbitro le saca la tarjeta roja, mejor vete al vestuario Tortuga. ¿Cómo olvidar esta acción del Mundial de Brasil 2014, entre Italia y Uruguay, cuando Luis Suárez disputaba cuerpo a cuerpo contra Giorginio Chilieni, y el churrua le termina dando un mordisco que fue tendencia a nivel mundial? Ahora mencionamos a nuestro protagonista que sería el portugués Pepe, que en esta oportunidad tuvo que irse hacia los vestuarios por meterle un manotazo a su oponente ganándose la segunda cartulina amarilla, bolsico entre Real Madrid y Barcelona, ya que Lionel Messi recibiría una agresión por parte de Fabio Coentrao, quedando adolorido sobre el césped y luego bastante molesto por lo que le había ocurrido. No podíamos dejar atrás esta escena ocurrida en el partido entre Chelsea y Manchester City, donde el expulsado sería Sergio el Kun Agüero, por haberle metido un desmedido patadón a David Luis, teniendo que decirle adiós al partido. Tenemos a Cristiano Ronaldo como protagonista, porque al bicho se le subió un poco el temperamento cuando intenta quitarle la pelota a su oponente, dándole patadas, provocando que sus oponentes se molestaran con él y que el árbitro lo amonestara. También tenemos esta situación peligrosa, donde un rival le mete un patadón a León Goretzka, prácticamente a la altura del cuello, provocando el penalti a favor de los alemanes y que el jugador del Bayern haya quedado tirado sobre el suelo, mientras que la jueza expulsó al oponente. Continuamos con esta acción sacada de este partido entre Valencia y Real Madrid, donde el asiático Kang In-Li le mete un patadón a Sergio Ramos que no parecía bastante grave, pero para el árbitro sí lo fue, así que le sacó la cartulina roja para mandarlo a los vestuarios. En este partido entre Real Madrid y Barcelona, la cosa se saldría de control después de que Lionel Messi recibiera esta falta ocasionada entre Las Diarra y Sergio Ramos, ya que se armaría un problemón entre jugadores de ambos equipos y el defensor español le metería un manotazo a su oponente Carles Puyol, ganándose la expulsión. Nuevamente una situación de clásico entre Real Madrid y Barcelona, en el caso de Lionel Messi recibió una falta por parte de José Callejón y cuando estaba hacia un lado le pisó la mano al argentino, dejándolo agonizando de dolor sobre el césped. Hablamos de esta acción, donde este futbolista se lleva un tremendo codazo por parte de su oponente, quedando verdaderamente adolorido sobre el suelo. El árbitro tuvo que esperar unos segundos para poder determinar su decisión, la cual resultó en expulsión para el agresor. Mencionamos esta oportunidad, donde Robin Van Persie recibe una falta cayendo al suelo y repentinamente un oponente patea la pelota estallándosela en la cabeza, provocando que el neerlandés se molestara mucho y se dieran unos agarrones, como consecuencia el árbitro amonestaría a su oponente. Vamos con esta oportunidad de ataque para el FC Barcelona, que luego de culminar se puede apreciar como el portero Paul López le mete un pisotón a Lionel Messi, provocando que el argentino se molestara con él y su compañero Luis Suárez tuviera que intervenir para detenerlo. En esta chance mencionamos esta jugada de ataque para el Liverpool, donde Virgil van Dijk aparecería para intentar rematar, pero termina chocando contra el portero, quedando adolorido sobre el césped, sin embargo la acción fue anulada por una previa posición adelantada. Parece que este partido contra el Manchester United no fue el mejor para Steven Gerrard, debido a que el capitán ingresó de cambio sustituyendo a Adam Lallana, pero su tiempo dentro del campo no duraría mucho, porque le metió un terrible pisotón a uno de sus rivales y el árbitro no tuvo ninguna compasión, así que lo echó hacia los vestuarios. Seguimos con este encuentro entre Liverpool y Napoli, donde el defensor Virgil van Dijk salió a cortar el pase, pero al mismo tiempo que lo logra también le mete un patadón peligroso a Darius Mertens, dejando al belga adolorido sobre el césped y que el árbitro tuviera que amonestar al neerlandés. Mencionamos lo que fue este partido entre Croacia y Argentina en Rusia, provocando que se armara un tremendo problema entre ambos equipos y que el defensor fuera amonestado. Por otro lado te traemos a Neymar Jr., que quería realizar el cobro de la falta, pero al ver que el rival se interpuso, pues se puede ver al brasileño que se aprovechó de que un rival lo pisó ligeramente, para así armar su espectáculo retorciéndose sobre el césped. ¿Cómo olvidar lo que ocurrió en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 entre Países Bajos y España? No solo por la consagración de los españoles, sino también por el terrible patadón que le metió Nigel de Jong a Xavi Alonso, que para muchos era una clara expulsión, sin embargo el árbitro se conformó con sacarle la amarilla. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Argentina y Venezuela, por las eliminatorias de Qatar 2022. El defensor Adrián Martínez le metió un peligroso planchón a Lionel Messi, que fácilmente pudo haberle provocado una lesión, sin embargo el argentino pudo soportarlo y el venezolano, después del chequeo en el VAR, tuvo que dirigirse hacia los vestuarios. Otro jugador que también tendría que irse expulsado fue Joao Félix, ya que en este partido contra Fulham, el portugués le metió un terrible planchón a uno de sus oponentes. En este encuentro entre Zampodria y Milán, el portugués Rafael Leao quiso aprovechar esta pelota alta para aventarse una pirueta. Desgraciadamente le termina pegando un peligroso golpe a su oponente, debido a esto el árbitro le saca la segunda amarilla dejándolo fuera del partido. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño en este partido contra Etrasburgo quiso engañar al árbitro simulando una caída dentro del área, sin embargo el juez pudo adivinar perfectamente su intención, así que le sacó la segunda tarjeta amarilla para mandarlo directamente hacia los vestuarios. Te traemos a Joao Cancelo, que sería expulsado en este partido contra el Fulham, debido a que el árbitro interpretó que el futbolista derribó de manera ilícita a su oponente cometiéndole falta. Durante este partido entre Real Madrid y Girona, Toni Kroos vería la tarjeta roja tras cometerle esta falta por detrás a uno de sus oponentes, pues teniendo que retirarse hacia el vestuario un poco indignado. Nos movemos ahora hacia lo que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, donde el jugador Mario Hermoso sería expulsado luego de esta disputa cuerpo a cuerpo contra Dani Ceballos, en el cual el árbitro interpretó que el futbolista colchonero agredió a su oponente, es por eso que le sacó la cartulina roja. El jugador Fikayo Tomori no viviría la mejor de sus presentaciones en este partido contra Chelsea, porque al haberle metido un agarrón a uno de sus oponentes, el árbitro sanciona penalti y además lo expulsa. Vamos con esta acción peligrosa del jugador Jan Daniel Akpa Akpro, al alzar la pierna de manera peligrosa contra el defensor Kristofen Smalik, y como consecuencia tuvo que irse hacia los vestuarios. En los cuartos de final entre Marruecos y Portugal, el jugador Walid Chedira también tendría que despedirse del partido, por esta plancha temeraria contra Joao Félix, por la cual el árbitro le saca la segunda cartulina amarilla. También en este encuentro entre Napoli y Ajax, el número 10 Dusan Tadic tuvo que decirle adiós al partido, después de haberle cometido este imprudente manotazo a uno de sus oponentes, y que el árbitro le haya sacado la tarjeta roja. Ahora vamos con lo que fue este innecesario pisotón del jugador David Cocholava, sobre el español Isco Alarcón, ganándose de manera justa la cartulina roja. Continuamos con esta expulsión protagonizada por Martin Braithwaite, tras haberle metido un codazo a su oponente, el árbitro verificó con el VAR y pudo rectificar que en efecto el danés tenía que irse hacia los vestuarios. En este partido entre Gales e Irán, el guardameta Wayne Hannisy cometió esta acción imprudente al intentar anticipar el pase, pero fallando y terminando de llevarse puesto al jugador rival, cometiendo claramente una falta que cortó una jugada de peligro importante, es por eso que el árbitro lo termina expulsando. También mencionamos al brasileño Emerson Royal, que fue un poco imprudente durante este partido contra Arsenal, ya que le metió un duro pero innecesario pisotón a uno de sus oponentes, dejándolo adolorido sobre el suelo. Debido a esto, el árbitro no tuvo contemplaciones y mandó al jugador del Tottenham directo al vestuario. No podíamos dejar atrás lo que sucedió en este encuentro entre Letts y Chelsea, porque el defensor Kalidou Koulibaly le metió un agarrón a uno de los oponentes para no permitir que se le escapara, pero esta acción le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda amarilla y lo expulsa del partido. Hablamos de esta acción sacada en el partido entre Olympic Marsella y Tottenham, en el cual se puede ver como el surcoreano Son Heuming le había ganado en la carrera al defensor Chancel Mbemba. Es por eso que el congoleño tuvo que barrerse para poder detener al delantero, aunque le saldría caro porque tuvo que irse expulsado. Hablamos de Robert Lewandowski, porque el polaco en este partido contra Osasuna también sería expulsado, por interpretarse que le metió un codazo a su oponente y el árbitro no lo perdona, sacándole la segunda amarilla para echarlo del partido. Además, el delantero recibiría una suspensión adicional por este gesto bastante peculiar mientras se retiraba. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Angers y Niza. Sorpresivamente bastaron 9 segundos para que hubiera una expulsión. En este caso se trató del defensor Jean-Claire Todivo, que metió la pierna para parar a uno de los futbolistas rivales. Sin embargo, el árbitro no tuvo contemplaciones y le saca la roja directa. En este partido entre Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, tuvimos esta situación en donde el portero Lucas Radeki toma la pelota con sus manos estando fuera del área. Es por eso que el equipo rival se volvió como loco pidiendo la expulsión, que luego fue concedida por el árbitro tras haber verificado con el VAR. Por otro lado, observamos esta acción dada en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, donde el jugador Alex Baena no quería regresarle la pelota a Nahuel Molina, y el argentino lo estuvo empujando hasta que le da un golpe en la cabeza, haciendo que quedara tirado sobre el suelo. Como consecuencia, el árbitro termina echando a Molina. Durante este encuentro entre Copenhague y Manchester City, el jugador Sergi Gómez le metió un jalón a uno de los oponentes para poder detenerlo, y como consecuencia, el árbitro tuvo que verificar en el VAR para poder confirmar que en efecto debía irse expulsado. Pasamos con lo que ocurrió en este encuentro entre Español y Sevilla, en el cual habría dos expulsados. El primero fue el argentino Eric Lamela por haberse pegado este terrible patadón a uno de sus oponentes, y el otro fue el director técnico Julen Lopetegui, por haberle reclamado la decisión al juez. No todas las expulsiones se deben a malas actuaciones, esto nos lo dejó bien claro Vincent Abeubakar, ya que el camerunés en este partido de fases de grupos contra Brasil en Qatar 2022, marcó este gol sobre el minuto final, y lo celebró quitándose la camiseta, sabiendo que claramente el árbitro le iba a sacar la segunda amarilla y lo iba a expulsar. Sin embargo el delantero se fue con una gran sonrisa. Seguimos con la polémica situación que ocurrió en este partido entre Selernitana y Juventus. Justo sobre el minuto final le anularon un gol a los de Turín, que había sido marcado por Arkadiusz Milik, pero se había marcado una posición adelantada de Leonardo Bonucci. El juez expulsó al polaco por haberse quitado la camiseta en la celebración, y a raíz del problema que se había armado entre ambos equipos también echó a Federico Facio y Juan Guillermo Cuadrado. Además termina expulsando al director técnico Massimiliano Allegri. Resaltamos este momento vivido entre Darwin Núñez y el defensor Joaquín Anderson. Durante todo el encuentro se puede ver como el danés se encontraba provocando al uruguayo, rozándolo y empujándolo cada vez que podía, significando una verdadera molestia para el jugador del Liverpool, que no podía moverse casi porque su oponente estaba pegado como si fuera una calcomanía. Hasta que al final Darwin se molesta y le mete un cabezazo, haciendo que cayera al suelo. El árbitro le saca la cartulina roja al uruguayo que no vivió su mejor día. Fíjate en este centro del tiro libre, Romelu Lukaku intentó conectar la pelota para marcar el gol, pero se puede apreciar claramente que estuvo en posición adelantada por una distancia bastante notoria, es por ello que inmediatamente el juez de línea alzó el banderín. En este partido entre Colombia y Brasil, en un choque entre Davidson Sánchez y Neymar, el brasileño fue a dar contra la valla publicitaria debido a la potencia con la que el colombiano lo empujó. Ney se quejó con el árbitro, aunque este probablemente no le hizo caso. En este caso, Philip Lamb no permitió que Marcos Reus se le escapara, ya que lo tomó por un brazo e hizo que diera una vuelta completa, aunque esto significaba falta. Mira este choque entre Marcelo y un futbolista rival, el brasileño acusó un golpe en el rostro cuando el contrincante le había tocado el pecho. Vaya que el defensor del Real Madrid intentó engañar al árbitro con esto. Observa como este jugador le metió la mano a la pelota para continuar con el control de ella, un recurso bastante extraño que de seguro tuvo que ser sancionado. Este jugador al ver que la pelota se iba a meter en su propia meta, realizó una digna salvada de guardameta, arrojándose para sacarla con la mano, aunque obviamente tuvo que irse expulsado. Mira este choque entre estos dos futbolistas que terminó de una manera bastante rara, cuando uno de ellos le quiso arrojar un beso al otro en el momento en el que se estaban encarando. Nuevamente en un clásico tuvimos este momento donde Luis Suárez raspó con su botín la pantorrilla del portugués Pepe, haciendo que el zaguero quedara tendido sobre el césped, el uruguayo se llevó la amarilla. Este jugador se aprovechó cuando estaba siendo retirado en camilla para arrojarse al piso, el árbitro pudo darse cuenta de esto así que lo termina expulsando del partido. En el partido entre el Napoli y el Liverpool, se pudo apreciar como Virgil van Dijk tuvo esta durísima entrada contra un rival, teniendo que ser amonestado. Aparte de esto, tuvo una pequeña discusión con su compañero Jordan Anderson. Esta jugadora no quiso que su rival se la escapara, así que no tuvo otra alternativa que tomarla del cabello, por ende tuvo que ser amonestada. Este jugador en un centro le metió la mano a la pelota como si estuviera jugando voleibol. Esta acción le costó muy caro ya que vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que irse del partido. Fíjate lo tramposo que fue este portero, cuando tenía que realizar su saque de meta, fue a buscar la pelota y la tiraba a propósito para que rebotara con la valla publicitaria y poder perder tiempo. Arjen Robben no permitió que su rival se le escapara, ya que lo tomó del cuerpo para cometer falta, aunque como consecuencia de esto fue amonestado. Este choque entre Douglas Costa y el rival casi se llega a los golpes, ya que el brasileño le tiró un cabezazo al oponente y cuando tuvieron la chance de acercarse, el brasileño le escupió. En este partido entre Serbia y Alemania se pudo ver como el héroe Sané recibió una peligrosa plancha a la altura del tobillo por parte de un rival. Este tuvo que ir claramente expulsado mientras que el jugador del Bayern quedó tirado sobre el suelo. Por nueva ocasión teniendo como protagonista a Cristiano Ronaldo, en este partido contra España el portugués le arrojó la pelota de manera brusca a Jordi Alba, haciendo que esta impactara en el lateral del Barcelona. Kylian Mbappé se excedió bastante en esta entrada, metiéndole un terrible patadón a su rival a la altura de la rodilla, por ende la expulsión fue bastante justa para el francés que se retiró enojado, mientras que en el banquillo Gianluigi Buffon no se lo podía creer. Ojo con este momento polémico en aquel partido de la remontada de Barcelona contra el PSG, específicamente en la acción donde Luis Suárez simula perfectamente la caída dentro del área para que el árbitro pudiera comprar el penal que posteriormente sería traducido en gol. Nuevamente Leonel Messi protagonizando este tipo de acciones, ya que le llegó con todo a Sergio Ramos, dejando al defensor español tendido sobre el césped. Ante el pedido del público el argentino fue amonestado con tarjeta amarilla. Vamos con este momento insólito, donde el futbolista no quería que su rival se le escapara, así que lo tomó por la camiseta cuando este estaba corriendo, al punto de llegar a ser arrastrado sobre el césped. A partir de ahí surgió un problema entre los dos donde el árbitro tuvo que intervenir. Hay muchos que dicen que no se puede celebrar un gol antes de tiempo, pero este no fue el caso de Ross Barkley. El inglés después de haber eludido perfectamente al guardameta, teniendo el arco vacío, alzó sus brazos para celebrar el gol que estaba a punto de marcar. Las chicas también tienen sus momentos antideportivos. Vemos como la jugadora Alicia Lehmann tuvo una disputa con una rival, que la termina empujando para que se cayera al suelo. Luego de que se levantó, no aceptó el apretón de manos que ella le quiso dar, parece que la futbolista de las Tombilas se enojó bastante. Leonel Messi tampoco se quedaría atrás, ya que nuevamente sería el centro de atención en esta acción, donde la pelota estaba en juego. El argentino cuando está tirado sobre el césped, recibió un pisotón por parte del guardameta, así que Leo fue a buscarlo para reclamarle muy molesto, teniendo que ser detenido por su amigo Luis Suárez. Este pisotón en la cabeza cuando estaba en el suelo, pero tendría su desquite, ya que en otra jugada donde hubo un centro, el sueco se elevó por el aire y le metió un codazo a su oponente. Pasamos con esta acción, donde un futbolista remata desde fuera del área y un defensor quiso despejar la pelota con la cabeza, pero a pesar de que se arrojó le termina poniendo el brazo para que el árbitro sancionara un claro penalti, además que lo expulsó con cartulina roja. En este clásico entre el Real Madrid y Barcelona se pudo ver como Leonel Messi pateó la pelota con una actitud un poco temerosa hacia el público del Santiago Bernabéu, haciendo que estos se molestaran contra el argentino y el árbitro tuviera que detener la situación, ya que el defensor Pepe se fue a reclamarle al futbolista del Barcelona. Continuamos con este momento en el cual, en plena reunión de los futbolistas con el árbitro, se puede ver como Sex Fabregas tiró la pelota intencionalmente contra los futbolistas rivales, haciendo que estos se enojaran contra él y que el árbitro tuviera que sacarle la tarjeta roja. También tenemos a este futbolista que utilizó un recurso bastante ingenioso, cuando se estaba preparando el tiro libre a favor de su equipo, se colocó enfrente del portero para taparle la visión y distraerlo para que no pudiera armar correctamente la barrera, esto tuvo un resultado positivo ya que pudo ejecutar el gol de manera efectiva. Hace algunas temporadas en Inglaterra, cuando Cristiano Ronaldo jugaba para el Manchester United, en este clásico contra el Manchester City se pudo ver como el portugués cae al suelo en un choque contra un rival, además de eso recibió una patada intencional en el abdomen, el árbitro no pudo darse cuenta de esto pero el bicho quedó completamente adolorido. Lionel Messi nuevamente con Sergio Ramos, pero hace un par de temporadas atrás cuando estaban bastante jóvenes, el argentino quiso proteger la pelota para que saliera al córner, pero el español no estuvo de acuerdo con esto ya que se arrojó para meter una patada a la cual el jugador del Barcelona acusó un golpe fuerte, y cuando estaba tirado sobre el suelo, Ramos quiso levantarlo a la fuerza. Continuamos con este caso que fue protagonizado por Cristiano Ronaldo, el portugués simuló perfectamente la caída dentro del área, haciendo que el árbitro indicara un penalti a favor de la Juventus, más allá de que el defensor le hizo un gesto indicándole que no, y en efecto tenía razón, ya que no tocó al bicho, sin embargo el penalti se cobró y Cristiano pudo abatir al guardameta. Ahora pasamos a esta pedazo de entrada de Gabi sin venir a cuento, podría haberle quitado el balón sin hacer falta, pero decide derribar a Vinicius, pero justamente en la siguiente jugada le hace esta dura falta hecho a Mení, y es por ello que Benzema le recuerda que aún es un niño con esos golpes de desprecio. ¿Le hubiera sacado amarilla a Benzema? Revisa este clip bro. Lewandowski, ¿te pasa algo amigo? ¿Por qué te haces? Ten cuidado con tus actos crack. Uy uy se viene lo gordo, yo no sabía que estábamos en la UFC. Cuaresma, ¿qué haces haciéndole un mataleón al jugador francés? Yo mínimo lo hubiese expulsado ya que no venía al cuento. De primera solo vemos un empujón de Rudiger, pero Kovácsic aprovecha para meterle un bombazo a Mane en toda la cara, eso tuvo que doler. Algo que podemos destacar es la templanza con la que actúa Mane, porque sabe que no le conviene discutir. Jajaja, mira esto amigo, parece un meme. Como unos 3 metros deslizándose por la cancha hasta que el otro jugador se cabrea y decide hacerle daño. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de uno de los jugadores más sucios y tramposos de toda la historia del fútbol? Pepe, no es normal lo que haces en esta jugada, eh. Decide ir por el jugador en repetidas ocasiones en vez de darle al balón. Lo peor de todo es que no solo hizo una así, hizo muchas y solo en esta fue expulsado. Y su compañero Ramos escupe en toda la cara de Yago Aspas. ¡Qué asco amigo! Y qué poca profesionalidad. Vaya tirón de pelo y vaya tortazo. Jajaja. Messi con el balón y ¡pum! Al suelo. Cuando se va a levantar, el defensa de Liverpool le da un manotazo en toda la cabeza. Esos golpecitos más que doler dan rabia. ¡A que sí! Último minuto y están perdiendo tiempo. Entonces el jugador del Chelsea se cabrea y se le va la cabeza, ya que le clava los tacos en toda la espalda. ¡Wow! Mira esta doble falta. El jugador croata le hace daño a Messi y este reacciona de una forma un poco agresiva. En ese partido le estaban calentando mucho a patadas y es por ello que decide actuar así. ¡Dios mío! ¿Pero cómo vas a entrar así a por el balón? Esperemos que se recupere el jugador. No te pierdas la roja de Neymar, porque pocas veces le han echado la roja a este chico. Definitivamente se le va la cabeza, no sabemos por qué hizo eso, pero aún así protestó cuando lo amonestaron. ¡Ney! Desde que te fuiste del Barça no eres el mismo. ¿Qué te está pasando bro? Pero es que algo parecido pasa con esta jugada. Messi intenta marcar un gol y justamente después el portero del español le pisa el tobillo muy fuerte con los tacos para lesionarlo. No se puede ser tan guarro crack. Durante la Copa América de 2019 en el partido entre Argentina y Chile tuvimos esta situación donde Gary Medell y Lionel Messi se empezaron a dar empujones con intenciones de agredirse, así que el juez tuvo que recurrir a sacar la roja a ambos futbolistas. Kylian Mbappé se excedió un poco en esta acción, ya que le metió un terrible patadón a la altura de la rodilla a su rival. La tortuga inmediatamente vio la cartulina roja, pero no era capaz de creérselo. Al parecer esto era algo que le gustaba hacer al defensor albiceleste, ya que en el partido contra Croacia también hizo lo mismo contra un oponente, ocasionando otra trifulca entre ambos seleccionados. Durante este partido entre Camerún y Croacia, pudimos ver como Alex Song agredió a Mario Mandzukic. Cuando lo estaba persiguiendo en la carrera, el exjugador del Barcelona le metió un codazo en la espalda al croata, teniendo que irse expulsado del encuentro. Vamos ahora con esta acción ocurrida en este partido entre Francia y Argentina, en Rusia 2018, en el cual Paul Pogba recibió un pelotazo por parte de Nicolás Otamendi, cuando aún se encontraba en el suelo. A partir de esto se inició un problemón entre ambas selecciones, el árbitro tuvo que intervenir. Jamás debes meterte con Roberto Firmino, fíjate de este momento en el cual recibió un empujón por parte del rival, haciendo que él cayera sobre la valla publicitaria. Inmediatamente se levantó y se fue a buscarlo, y el árbitro tuvo que intervenir porque sabía que Bobby estaba muy molesto. Pasamos con Messi, pero esta vez en este clásico contra Real Madrid, donde el argentino perdió la cabeza pateando la pelota agresivamente hacia el público, haciendo que todos se enojaran con él, y Pepe tuviera que dirigirle unas palabras por su mal comportamiento. Luis Suárez en su carrera no solo mordió a Chilieni, sino también llegó a hacer lo mismo a Ivanovich. En este partido contra Chelsea, en la disputa cuerpo a cuerpo, el uruguayo recurrió por nueva ocasión a este recurso, mordiendo el brazo del defensor del equipo blue. En este clásico entre Barcelona y Real Madrid, pudimos ver como Lionel Messi recibió una durísima falta desde atrás, esto provocó la pelea entre jugadores de ambos equipos. Sergio Ramos tuvo una actitud bastante hostil, agrediendo a su compatriota Carles Puyol, y luego metiéndole un empujón a Xavi Hernández, mientras pasaba por enfrente suyo. Vamos con Cristiano nuevamente en este partido contra Athletic Bilbao. Pudimos ver su faceta cuando se enoja demasiado, cuando empujó a varios de los futbolistas del país vasco, mientras el problema ya estaba armado y muchos querían meterse contra él. El árbitro resolvió esta situación sacando cartulinas, pero especialmente el bicho vio la roja. Nuevamente mencionando a Zlatan, hace algunas temporadas cuando también jugaba para el Milán, durante este encuentro contra el Napoli, se acercó hacia el montón de futbolistas para meterle un manotazo a su rival, disimulando como si estuviera colocándole el brazo en el hombro a su compañero. El árbitro pudo percatarse de esto así que le sacó la roja al sueco. Mencionamos por otra ocasión al clásico entre el Real Madrid y Barcelona, donde Sergio Ramos, al tratar de quitarse de encima a Messi, le metió un tremendo codazo en la boca al argentino. Esto ocasionó que ambos se encararan frente a frente con una actitud muy temerosa. Leo le reclamó al árbitro por la agresión señalando que se había cortado la boca. Vamos con lo que ocurrió en esta ocasión, donde los protagonistas fueron Emre Khan y Diego Costa. Después de esta disputa, el brasileño le metió un pisotón a su rival. El alemán se enojó bastante por esto así que fue a encararlo mientras se dirigían algunas palabras. Khan se quejó grandemente con los árbitros ya que se encontraban cerca y no intervinieron en nada. ¿Cómo olvidar aquella agresión por parte de Luis Suárez contra Giorgio Chilieni? En el Mundial de Brasil 2014, cuando el uruguayo le metió un mordisco al italiano, el defensor de la Juventus se fue inmediatamente a quejarse con el árbitro, señalando en la zona de su hombro donde se encontraba la marca. Robin Van Persie también se ganaría el derecho de estar en este video, debido a esta acción que protagonizó, donde después de caer al suelo por una falta que se le cometió, un rival le estrelló la pelota sin ningún motivo. El neerlandés se enojó mucho por esto así que se fue a encararlo mientras lo sostenía del uniforme. El momento se puso más caliente cuando varios jugadores de ambos equipos también intervinieron. De nuevo tenemos a Zlatan, ya que en este partido, en el cual se disputaba el Derby Milan contra Inter, el sueco se encaró contra Romelu Lukaku, el cual fue compañero suyo cuando ambos jugaron en el Manchester United. Pero esto les importó poco ya que se estaban dando cabezazos y se dirigieron bastantes palabras, incluso al finalizar el partido casi se entran a los golpes si no fuera por la intervención de los demás futbolistas. Además mencionamos a Douglas Costa que se dejó llevar en exceso por su temperamento, cuando le metió este codazo a su rival y luego le tiró un cabezazo, teniendo que ser amonestado. Pero eso no fue suficiente para detenerlo, ya que después que se estaba encarando, el brasileño se atrevió a escupirlo. El árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. Eden Hazard también llegó a protagonizar este tipo de momentos cuando jugaba para el Chelsea. En este partido contra el Swansea City, se fue a arrebatarle la esférica a uno de los recogepelotas, pero como el joven se negaba grandemente a dársela al belga, Hazard no tuvo de otra que recurrir a la fuerza, dándole algunas patadas para finalmente quitársela mientras el chico quedó tirado en el césped. Ante el reclamo del equipo rival, el juez tomó cartas en el asunto y lo echó del partido. Pasamos con este momento donde Zlatan Ibrahimovic fue nuestro protagonista. Primero el sueco sufrió un peligroso pisotón en su cabeza por parte de un rival. Instantes después, el delantero reaccionó tomándolo del físico y arrojándolo hacia el suelo. Ambos se encararon frente a frente demostrando el disgusto que venían trayendo, pero Ibra saldría victorioso de esta lucha ya que posteriormente en un centro se elevó y le metió un gran codazo en el rostro a su oponente dejándolo tendido sobre el suelo. Hablamos de Neymar, el brasileño vivió una gran molestia en este partido ya que en primera instancia realizó este recurso fantasioso para intentar burlar a sus rivales. Como consecuencia el árbitro le llamó la atención porque consideró esto como una falta de respeto hacia sus oponentes. El brasileño después de reclamarle se llevó la tarjeta amarilla que hizo que terminara de explotar. Cuando se retiró a los vestuarios aún seguía quejándose por esto exclamando que él solamente jugaba a su fútbol y el juez sin ningún motivo le sacó la amarilla. Una situación bastante turbulenta fue la que se vivió en este partido entre Colombia y Brasil. Primero Neymar se disgustó con el jugador Jason Murillo debido a que éste le dejó la pierna para meterle un pisotón. Luego el brasileño le metió un pelotazo a un jugador cafetero haciendo que nuevamente Murillo fuera a buscarlo. Pero el verdadero factor fue Carlos Baca que se fue directamente hacia donde estaba Neymar y le metió un tremendo empujón para mandarlo al suelo. Entre este gran problemón el árbitro le sacó la roja tanto a Ney como al exjugador del Sevilla. Te traemos al futbolista Ross Barkley, el inglés después de haber eludido al portero se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Cesc Fabricas quiso engañar al árbitro en esta. Apreciamos como el español cuando estaba en el suelo colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que éste lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a estas tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate como este jugador al fallar el penalti fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo. Después de haber anotado un clásico contra el fútbol club Barcelona yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este género. Haríamos de Zlatan Ibrahimovic. El sueco después de anotar un gol hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya pero qué valentía de Ibra ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Berratti no le importó esto. Disparando al arco cuando éste estaba distraído automáticamente Matuidi se levanta del suelo y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués debido a que él se encontraba en el piso. Detente un poco Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco haciendo que éste se enojara con él metiéndole una patada y luego dirigiéndole unas palabras. Parece que en esta situación se vivió un poco de peligro. El jugador después de haber anotado se fue directamente a celebrar en frente de la hinchada rival haciendo un gesto queriendo callarlos. Pero éstos se enojaron arrojándole objetos. Así como también en uno de los clásicos más vibrantes de los últimos años. En aquel 3 a 2 del FC Barcelona ante el Real Madrid con la anotación en el último minuto de Lionel Messi a pase de Jordi Alba. Y en su celebración se quitó la camiseta para enseñarla al público del Santiago Bernabéu. En este forcejeo se puede apreciar como el portugués José Bozingua le propinó una patada al futbolista a la altura de la cintura. Lo llamativo es que el árbitro no quiso sacar tarjeta amarilla. Este gesto de Lionel Messi fue un poco irrespetuoso. En un partido contra el Real Madrid el argentino pateó la pelota hacia la tribuna provocando la furia de los hinchas de Santiago Bernabéu y haciendo que Pepe tuviera que reclamarle. Ojo a lo que ocurrió en este partido entre Adson Vila y Manchester United. En una chance de penalti para los Red Devils el argentino Emiliano el Dibu Martínez le pidió a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de patear la pena máxima. Pero en lugar suyo el encargado fue Bruno Fernández que pateó horriblemente la pena mandándola a la tribuna. Este futbolista engañó completamente al rival. Aprovechándose de que un compañero suyo estaba derribado sobre el césped le hizo el gesto al rival de que se detuviera porque había alguien caído y cuando este se volteó hacia atrás el jugador aprovechó para sacárselo de encima. En esta acción de penalti se puede apreciar como el guardameta había hecho el gesto de amague hacia su mano derecha. Pero en el remate se fue hacia el otro costado a donde había disparado el futbolista. A pesar de eso esto terminó en gol. Lo curioso fue que el mismo jugador que marcó el penalti se fue hacia donde estaba el guardameta para imitarlo. Apreciamos ahora como Neymar cuando se disponía a cobrar un córner fue víctima del arrojamiento de basura por parte de los hinchas del Olympic Marsella que empezaron a lanzarle proyectiles al jugador del PSG. Nuevamente teniendo a Kylian Mbappé de protagonista parece que el francés le gusta mucho hacer tiempo debido a que en esta jugada cuando el rival iba a cobrar el tiro libre el jugador del PSG pateó la pelota para demostrar el cobro aunque esto provocó la amonestación para él. Mates se topó con el gran Roman Weinfeld que le detuvo el cobro. Automáticamente el defensor Neven Subotic se fue a celebrarle en el rostro al extremo del Bayern Múnich por haber fallado. El Messi que pudo encarar perfectamente esta acción pasando entre la línea defensiva con un túnel que funcionó de autopase para eludir al portero y definir con el arco vacío. Al igual que Neymar que creó esta propia jugada luchando la pelota entre varios rivales para conducir con ella y encarar en la zona de la media luna sacando un remate rasante que no pudo ser contenida por el portero. El defensor Phil Jones luego de caerse al suelo no renunció a la pelota ya que como podemos ver le colocó la cabeza jugándose la integridad física pero consiguió su objetivo de hacerla rebotar al rival para que ésta se fuera por la línea final. A pura potencia este jugador condujo a la pelota dejando a dos rivales en el camino cuando se aproximaba al área de tiro larga para ganarle en velocidad a su defensor y definió con un remate potente que impactó en uno de los palos y se metió en la puerta. Como si eso fuera poco te enseñamos cómo James Miller protegió a toda costa la pelota. A pesar de haberse caído al suelo le colocó la boca para seguir cubriéndola y no permitir que el rival se la arrebatara. Ronaldinho fue un futbolista que pudo sorprendernos de distintos tipos de formas pero ¿realiza una asistencia con la espalda? Es una total locura que solamente le pudo haber ocurrido a él. Este portero fue tendencia en redes sociales por haber marcado un increíble gol de chilena luego de que le quedara el rebote de un córner. No dudó en sacar la pirueta estando de espaldas a la portería consiguiendo que la pelota se metiera al arco. Otro jugador que también te podría alocar fue Arjen Robben. Aquí te mostramos un claro ejemplo en el cual tira la pelota larga para hacerse el autopase y a pura velocidad con un excelente drible se comió a su defensor ingresando al área para definir por encima del portero. Otro que tampoco dudó fue Pepe Cicé que tomó la pelota de tres dedos en una posición que lucía algo lejana sin embargo pudo sorprender al guardameta para que la pelota se colgara entre las redes. Mihailo Mudrik hizo de las suyas en esta chance contra el Ajax superando en velocidad a sus defensores y cuando pisó el área encaró a su rival con una bicicleta para luego sacar un remate de zurda para marcar el gol. Cristiano Ronaldo tuvo mucha suerte en esta acción ya que después de que la pelota se alzó le quedó por encima de su nuca para que simplemente pudiera bajarla y empujarla con el arco vacío. Pasamos con esta buena jugada de Joao Cancelo en la cual pudo encarar en el borde de la media luna para sacar un bombazo que se clavó en el ángulo una verdadera joya de gol del portugués. Henry Kane marcó una verdadera joya de gol luego de la recuperación de su equipo en medio del campo al ver que el guardameta estaba adelantado no dudó en impactarla desde esa posición tomándolo por sorpresa haciendo que la pelota se metiera en su meta. Ahora vamos con esta gran jugada que se inventó Alfonso Davies. A pesar de estar limitado por la esquina del córner logró burlar a su rival tirándole un túnel con la pelota. Después de esto asistió a Musiala que perfiló para disparar y anotar el tanto. Ambos realizaron una celebración bastante creativa. En este partido se pudo ver como Robert Lewandowski anotó un gran gol tras recibir un centro. Realizó un recorte de taco para dejar a sus oponentes tirados en el suelo y a un portero que había quedado a medio camino. El polaco se dio media vuelta y remató para ponerla contra las redes. Fábregas también pudo lucirse de gran forma en esta acción individual en la cual pudo dejar a sus rivales en el camino y puntió en la pelota en el momento exacto para dejar al defensor tirado en el suelo y tener el espacio suficiente para conducir y definir de la mejor manera. Pero no todo se trata de goles. También tenemos la gran intervención de Kepa a Rizabalaga siendo factor importante para que el acto del Chelsea no cayera, tapando disparos que para muchos ya eran goles cantados, como este cabezazo en el área chica donde tuvo que volar para mandarla al córner. En el partido entre Atlético de Madrid y Brujas tuvimos esta oportunidad de Álvaro Morata, donde la pelota le quedó luego de un córner, se dio media vuelta y le impactó de primera justo enfrente del arco. Pero el portero Simón Mignolet le metió el rostro para proteger su meta. La capacidad de Frank Ribery fue algo de admirar. Un claro ejemplo es este, en el cual pasa la pelota de pie a pie para pasar entre dos defensores y picar la pelota por encima del cancerbero ante su salida. El francés demostró tener una muy buena habilidad para marcar goles. El brasileño Marcelo demostró una gran capacidad para jugar como extremo. En este partido contra Galatasaray, pudo romper la línea defensiva con una excelente diagonal, llegando al punto penalti donde remata con la cara externa de su pie para marcar el gol. Te mencionamos a Son. En este partido contra Chelsea, el surcoreano pudo lucirse demostrando sus dotes con la pelota, con una corrida por la banda, en donde se termina metiendo al área alocando a la defensiva del equipo blue, para conducir con un remate de zurda que se metió en el arco. Repasamos un momento inolvidable en la historia de los clásicos entre el Real Madrid y Barcelona, dado en aquella final de la Copa del Rey, en la cual Gareth Bale retiró a Marc Baratta con esta corrida espectacular, donde el galés, a pura velocidad, le ganó por mucho al defensor español y definió de la mejor forma a Antepinto. Lo que fue de los últimos partidos de Neymar con la camiseta del Barcelona, en esa pretemporada antes de irse al Paris Saint-Germain, tuvimos este encuentro contra la Juventus, en el cual el brasileño pudo encarar entre ese mar de futbolistas italianos, pasando sin ningún problema para definir de la mejor forma. El futbolista de Boca Juniors, Jonathan Carelli, intentó dar el pase a un compañero suyo, pero al ver que la pelota le quedó por un rebote, no dudó en definir de manera atrevida de Rabona, tomando en cuenta que el portero estaba adelantado, al mismo tiempo pudo picarla por encima para que la pelota pudiera meterse al arco. Dimit Arberbatov fue un jugador de gran calidad que pasó por el Manchester United, llegando a deslumbrar con una gran jugada como esta, donde se da un autopase justo sobre la línea final, para dejar totalmente pintado al defensor y dar el pase al medio para que un compañero suyo pudiera empujarla. Seguimos con el gol que fue merecedor del previo Puskas hace algunas temporadas, que fue protagonizado por Zlatan Ibrahimovic. En este partido amistoso contra Inglaterra, el sueco tomó una pelota suelta, asumiendo que el portero estaba muy lejos de su arco, así que no dudó en tirarse una chilena desde esa distancia, que tomó la suficiente altura y potencia para colocarse en el pórtico. Una total hazaña de Ibra. Ahora hablamos sobre lo que fue uno de los mejores tiros libres en la historia del fútbol, de la mano de Roberto Carlos. En el partido contra Francia, con una distancia bastante lejana, que no significó nada para el lateral, que sacó un remate potente que tomó un efecto diabólico. En primera instancia parecía que iba a irse afuera, pero la parábola que llevaba fue suficiente para meterse en el lugar exacto, dejando al portero totalmente petrificado. Mira ahora esta escena donde el inglés Jesse Lingard, después de anotar un auténtico golazo, se fue a celebrar mirando hacia la cámara haciendo el gesto mandando a callar. Kylian Mbappé sería el encargado de protagonizar esta acción en el partido de Bélgica y Francia. El jugador del PSG interrumpió un saque de banda ingresando a la pelota al campo, siendo empujado por Toby Aldelweireld y luego por Axel Witzel, ganándose así la clara tarjeta amarilla. Fíjate qué cañón le metió este futbolista al rival pisando la pelota. El gesto de su compañero y del público en la tribuna es bastante llamativo. Lo que hizo este jugador es de bastante valentía. Fíjate cómo después de anotar el gol con un buen cabezazo, se fue corriendo hacia la tribuna donde se ubicaban los hinchas del equipo rival, para celebrar en frente de sus caras. Nuevamente Neymar llevándose los reflectores. En este momento cuando amagó con patear la pelota, engañando atención a esto, en un momento donde Sergio Vuzquets iba a cobrar una falta, el jugador chileno Fabián Orellana le arrojó un pedazo de césped al centrocampista español, ganándose así la expulsión por tarjeta roja. Mira lo que hizo el portugués Nani al burlar completamente a su rival, controlando la pelota con varios toques de cabeza y luego con la pierna. Fíjate cómo este futbolista burló completamente a su rival al realizar una bicicleta y hacer que este se resbalara y cayera al suelo, provocando que el árbitro tuviera que cobrar una falta. Te traemos al futbolista Ross Barkley, el inglés después de haber eludido al portero se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Sexfabricas quiso engañar al árbitro en esta, apreciamos cómo el español cuando estaba en el suelo colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que este lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a esta supuesta agresión provocando una bronca entre futbolistas tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate cómo este jugador al fallar el penalti fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo. Después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este jugador, el sueco después de anotar un gol hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Berratti no le importó esto. Disparando al arco cuando este estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que se encontraba en el piso. Detente un poco Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que este se enojara con él metiéndole una patada y luego dirigiéndole unas palabras. Parece que en esta situación se vivió un poco de peligro. El jugador después de haber anotado se fue directamente a celebrar enfrente de la hinchada rival, haciendo un gesto queriendo callarlos. Pero estos se enojaron arrojándole objetos. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes de el fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh?